¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por favor, información de Serviciosel, si nos estás escuchando, nos vas a escuchar en algún momento de la tarde-noche de hoy, 10 de agosto del 2023. Mira tu móvil que hay una cosa de información. Hay una carta para ti. Hay una carta para ti. Estará el señor Puente. Hay una cosa que te quiere decir. Hay una cosa que te quiero decir. Bueno, ¿aparecerá Isabel Gemio con un ramo de flores? No. Aparecerá en tu SMS. ¿Aparece que Carlos Mateo ha enfadado? Sí, y entonces pues... No, no. Y te pondrá un código de confirmación y es para que podamos entrar en el Twitch. Lo estamos haciendo por la parte externa, ¿no, Carlos? O sea, por la... Cuenta un poco, tío. Yo es que no me sé a los entresitos. No sé muy bien cómo explicarlo. A ver, no. Simplemente que al tener... Al estar Selu y yo los dos haciendo... Llevando, por así decirlo, el programa, tenemos un problema que a veces tienes que confirmar la cuenta. Y claro, lo lleva Selu. Entonces, hoy nos ha pedido un código de activación y lo tiene él. Y no nos contesta. Entonces, desde la aplicación donde hacemos el Twitch, le he dado a iniciar y sí que se está viendo. De hecho, nos están escribiendo ya y voy a poder leer el Twitch a través de mi cuenta personal. Pero no estamos pudiendo entrar desde donde yo puedo, pues, mandar encuestas, contestar al chat, incluso... Bueno, voy a decir en general, llevar el programa adelante. Así que bueno, de momento vamos a ver así. Vamos sin conductor. Vamos sin Dani Po. Se nos está viendo. Vamos a pasarlo bien. Y Selu, por favor, en cuanto veas los mensajes, contesta. Y ya, en cuanto nos conteste, pues, nos metemos... Vamos a explicar que hemos hecho lo imposible, que es llamar a Selu solo 200 veces. Así que tranquilo, que tampoco se está quemando tu casa ni has tenido un problema familiar. Y llamar a Bricomar. Sí, y hemos llamado dos veces a Bricomar, Cobra Mar. Hay que decir que la publicidad de Bricomar es engañosa porque nos dicen que está cerrándose ahora, pero el teléfono no nos lo coge. Nos dicen que ya está cerrado, pero supuestamente siguen abiertos. Cierra hasta las 10. O sea, abre hasta las 10. Abre hasta las 10. De hecho, a Selu lo tienen hasta las 10, tío. A Selu lo tienen hasta las 10. A Selu lo tienen hasta las 10, pero no nos cogen el teléfono. Queremos ver tu contrato de trabajo, Selu. Espero que no esté el señor. Hostia, se ha cortado Miguel Ontilloro, no puede ser. Se te ha cortado un poco ahí. Se te ha cortado, macho, Onti, repite. Para una vez que hablo, os da, un día. Venga, vale, repite. Espero que no esté el señor de Bricomar, de Bricomar, escuchando todo esto y no le estamos buscando un problema. No, le estamos haciendo patrocinio, joder. A alguna persona que a lo mejor no esté en el teléfono. Somos de Obramar, somos de Obramar a tope. Lo que pasa es que, joder. A la persona, sí. A la persona que no esté en el teléfono. Y que haya puesto ahí el Obramar está cerrado. Nada. Ahora no. Bueno. A Selu le estamos dejando un problema. Os quiero hacer una pregunta antes de... Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien, Onti? ¿Estás bien, hijo? Estoy bien. In love. In love, sí, cuenta, cuenta, tío. O sea, en el segundo programa Onti se ha enamorado. Bueno, antes del segundo programa, fue ayer. Fue ayer, es verdad. Cuéntanos el flechazo, tío. Cuéntanos el flechazo. De repente, de repente en el campo empezó a haber aroma a barrica de roble. ¿Y? No, pues no me pude resistir. No te has podido resistir. Y entonces, a partir de este momento, ¿quién es el que te tiene que corresponder en ese amor? ¿Quién es ese hombre? La verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Son demasiados idiomas mezclados. Ay, no sé cómo se pronuncia. Para él ya es mi amor. Es decir, pásalo. Sí, pásalo. Tú sé... Le llamas a partir de ahora, guapi. Hola, guapi. Me gusta todo. Me gusta cómo suena el cuero contra él. No sé cómo le da el cuero. O sea, tú, por ejemplo, ese control hacia la grada panelais, ¿algo dispersa? No, fue un tiro orientado. Fue un tiro orientado. Pero, ¿te pareció que Cupido estaba lanzando flechas ahí? Estaba lanzando flechas. Y el balón es para mí. Sí, para ti. O sea, vamos a decir que Onti se ha enamorado de... ¿Cómo lo vamos a pronunciar? Tenemos que tener quórum en esta vida. Es difícil. Yo soy partiderio de pronunciar en escocés la primera parte y en euskera la segunda. Vale, venga. Pues en la primera, ¿en la primera? ¿Yuen? 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 Uraín. Uraín. ¿Yuen Uraín? Uraín. Aunque veáis escrito Iwan... O sea, Iwan McGregor, ¿no? O sea, este archiconocido. Claro, entonces Iwan McGregor es Iwan McGregor. Claro, en escocés, sí. Correcto. Claro. Ya puedes ir a Inverness. Claro, o sea, Paul, tú ya puedes ir a Inverness. O sea, he vivido engañado toda mi puta vida, tío. Y yo hoy no hacía falta que encontrara a Iwan. Nos dice el presidente que es Iwan. Nos escribe ahí en el chat Iwan. Bueno, más o menos pronunciado como lo decís vosotros. No, escucha. Busca un vídeo, busca un vídeo, pon en YouTube. Pon en YouTube. Iwan Uraín, Escocia Sub-21. Y ahí sale el tío en una entrevista pronunciando su nombre. Lo tengo que buscar yo, dices. Sí. Que me ponga que investigar, ¿no? Vale, vale. O sea, me lo quieres poner difícil, ¿no? No, espera, espera, que lo tengo yo aquí. Espera, espera, que te lo busco. Sí, lo tengo yo aquí. Voy a poneros cómo se pronuncia Iwan. Iwan McGregor. Es que nos lo dijo Torrens. Nos lo dijo Torrens. Entonces, nosotros los vamos a llamar. ¿Juven? ¿No? Yo lo voy a llamar Iwan, tío. No, hostia, pero que no lo puedes llamar Iwan porque el tío no quiere. Es como Alfred Planas que ha dicho que le llamamos Alfred. Es Alfred, ¿no? Sí, bueno, Alfred, Alfred. Yo qué cojones. ¿Ves? Sí que son dos problemas en este canal, tío. ¿Es Muniain o Muniain? Claro. Claro. Claro, es que, macho. Yo sí que no lo sé. A ver, os voy a decir en qué grupo está puesto lo de Iwan porque ahora mismo no me lo... ¿Escocia qué? ¿Su 21 o algo así? Está en el universo Brummel, lo de Iwan. Es que lo he puesto que a mí no me sale nada. Ahí tú seguí a Iwan. Venga, aquí. Hay una entrevista. Hay una entrevista que le hace. Y ahí dice su nombre. Nada más empezar la entrevista. Pero que es más fácil. Si es que aquí hay un diccionario donde dicen cómo se pronuncia. Espera, lo voy a poner en alto, ¿eh? Ya, pero será mejor como lo diga él, ¿no? Iwan. ¿Lo oís? No. Dale otra vez. Sí, se ha oído, pero dale otra vez. Dale otra vez. ¿Está? Iwan. 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 Estoy buscando esta y te lo has inventado, tío. Que no, hostia, te la voy a buscar. Calla. Yo no la encuentro. Yo tampoco. Espera, que os la mando. A ver si la encuentro. Bueno, nosotros le vamos a llamar Iwan. Iwan. ¿Vale? Entonces, hay que decir que Onti se ha enamorado de Iwan Urain. 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 Vaya está. ¿Qué es lo que te ha enamorado de él? A mayores de que él... Bueno, lo que nos has contado, claro. O sea, barrica de roble vasco-escocesa. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se va por la banda? O sea, clipe. Sancadas. Sancadas, sancadas. Leguas submarinas. Sancadas, movimientos. Capacidad de decisión. Podemos... ¿Cuántos segundos hay que esperar antes de que pegarle un cañonazo a un balón? Lo justo y necesario, es verdad. Es verdad. Bueno, hay que decir que estamos muy contentos porque... Voy a decir una barbaridad, a lo mejor, pero para mí no. No veo a cinco equipos mejores que unionistas en esta categoría, en el grupo uno. ¿Has visto? No veo. I can see. I can see. Cacho. ¿Pero cuántos partidos has visto tú de esta temporada para decir eso? Pues los mismos que cuando dije que no veía cinco peores hace dos años. A ver, una cosa. Que me escriben por el chat. Entre el Quijote que nos está escribiendo Rubio, que es imposible de leer, evidentemente, mientras están haciendo el vídeo. Nos preguntan por Vales. Echa de menos a Valeriano. Vale, vendrá ahora en un rato. En principio, ahora cuando pudiese, se iba a conectar. O sea, que hoy estará. No le chisten de menos, que hoy estará. Y Chiquicoto nos dice, el urcé de toda la vida, Onti. Para que nos entendamos. El mismo urcé de toda la vida. Y bueno, Álvaro, pues es que nos ha escrito sus impresiones. No estoy muy seguro si de la pretemporada de unionistas o desde que fundamos el club. Porque aquí hay letra. Hay cuatro párrafos, sí. Pero vamos a decir que estamos de acuerdo con él. No estamos muy de acuerdo, tío. Pero yo no veo a cinco equipos mejores que unionistas en el grupo uno. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis Cotobal? Ayer te vi en el fútbol en un partido abrasador de temperatura. Buenas noches. Es que fue muy bien. La verdad que la tarde fue muy buena, aunque el calor, pues ya sabemos lo que estamos viviendo esta semana. Pero bueno, el equipo, la verdad que está muy bien y está respondiendo a las expectativas. Y yo creo que vamos a tener una temporada ilusionante. Igual que Onti se ha enamorado de Juven, o como se diga, Juven, o como tal. ¿Tú de quién te has enamorado? De Javi Villar y Carlos Jiménez. No, encima de dos. Tócate los cojones. Para pocos que hay, de no me lo tienes de dos. No, no. O sea, no vale enamorarse de dos. ¿Quién es que decir uno? Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. Vale. Ese es guapete. Es guapete. Paul, ¿tú de quién te has enamorado? Yo es que soy fiel a losadita, tío. Oye, losada. Losada. Soy un hombre fiel, tío. Losada. Calla, hombre fiel. Losada con ese pelo que tiene. Sí, tío. Es cada vez más mi gente. Es un león, ¿no? Es un lion. Sí. Es mi gente en bajito, tío. Y rápido y presionante. Pero oye, ¿y el pelo ese que le ha salido? ¿En la cabeza? Claro, para marcar goles, tío. Pero que es que es confianza total, ¿eh? O sea, este tío va a ser el mejor delantero de la categoría. ¿Has visto el latigazo que pegó? ¿Qué le hizo un parado en el portero? La primera parte. ¿Nos disteis cuenta que todo lo que tira va entre los tres palos o casi todo? Sí, sí. Y es que además va bien tirado y va fuerte. Sí. Hizo un partido. Es que, tío. Bueno, ahí sí. ¿Y tú de quién estás enamorado, Carlos Matías? Pues hubo varias cosas que me gustaron, pero hubo varias cosas que me gustaron. De Miguel Carro. No, no, no. Ya unionistas. Ya hay que mirar el futuro. Hay que mirar el futuro. Miguel Carro. Escucha, ¿de qué vamos a discutir este año? Bueno, esto es pronto todavía. Para mí es muy pronto todavía, ¿eh? O sea, tampoco he visto un partido. Solo lo vi ayer. Y, bueno, pues yo creo que tampoco teníamos excesivo rival. Pero ya vi cosas que me gustaron, desde luego. Y vi algunas cosillas que había visto. Fui a ver el entrenamiento este que abrieron en Garib de Peragüí. Y, vamos, que abrieron. Que luego hicieron la foto con los niños y eso. Y cosas que me habían parecido en el entrenamiento. Yo, pues que a lo mejor me fijo en cosas que yo trabajo. O en por qué se hacen las cosas en el entrenamiento. Y voy un poquito más allá. Muchas de las cosas que vi en el entrenamiento que ya me habían llamado la atención. Ayer las vi en el partido. Entonces, hay cosas que me gustan. Pero para hablar de jugadores me parece un poco pronto. Porque todavía están cogiendo forma. Porque hay mucha diferencia de estados físicos de unos jugadores a otros. Dependiendo de la juventud o tal. Pero alguien te ilusionará, joder. Si tengo que quedarme con algo. Que no me voy a quedar con un jugador. Me voy a quedar con dos. Entonces, me gustó cómo se entendieron Losada y Slavi. Me gustó mucho cómo jugaron juntos con Losada y Slavi. Pero ¿de quién estás en amor? ¿De quién estás en amor? O sea, José Luis, pobre, le hemos dicho que de dos no vale. Pues del partido de ayer digo Losada. Me parece que hizo un partido de mucho nivel. Y además me gustó mucho porque creo que, como dijimos al principio cuando empezamos a hablar del equipo. Estoy casi convencido de que vamos a jugar 4-4-2. Que no va a haber un media punta. Que los jugadores que están viniendo que son media punta y tal. Van a caer en banda. Y lo que vi ayer con Slavi y con Losada y luego cuando entró Iguan. Creo que nos da la razón. Y creo que nos va a sorprender mucho cómo van a jugar. Porque jugaron con muchísima libertad. Uno fijaba y el otro tenía muchísima libertad. De hecho, casi siempre lo hizo Losada. Pero Slavi también cayó mucho a banda. Iguan, ya veis. La ocasión que tiene que la manda a Panel Ice es entrando completamente desde banda. Y el gol que le da a Slavi es entrando por la banda. Van a tener muchísima movilidad y van a caer muchísimo. Y luego Losada lo vi con total libertad de movimiento. O sea, menos cuando tenía que fijar por qué era Slavi el que perdía la posición. Tenía muchísima libertad. O sea, ha habido una jugada que estaba casi en el centro del campo recibiendo balón. Yo creo que nos va a dar muchísimo ese juego de los delanteros. Yo me he enamorado de Rafa Rojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hostia, ¿eh? También, ¿eh? Hostia, qué manera de encarar, Tronco. O sea, qué manera de encarar. O sea, qué manera de encarar. ¿Quién no lo va? Dale, León. Sí, sí. Que tuvo pocos minutos, pero que la verdad es que los pocos que tiene, los 15 primeros o 20 primeros, los aprovecha muy mucho. Sí, mancho. Yo lo de Rastrojo es, cada vez que coge el balón y tiene el uno para uno, va hacia el uno contra uno. O sea, el tío no está en nada encorsetado ni esa. Yo creo que estará hablado, no sé. Pero yo creo que le han dicho, oye, tú cuando tengas espacio y uno para uno, encara, 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 encara. Y, Jovar, me parece que es un acierto. O sea, es un tiro del jugador. Como coja confianza, le den minutos y el tío vuele, como hemos visto ayer, por ejemplo. Aunque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Ponemos un titular, porque yo quiero poner mi titular. Quiero añadir que no es que esté a un lado. He tenido yo bien a Dani Ponce en la rueda de prensa, le tiene dicho a Rastrojo, que sea así de vertical, así de tradicional, como él dice, en su forma de ver el fútbol. Y que no solo a él, que también a Alfred Plana se lo tiene dicho. O eso he creído yo entender de sus palabras. Ah, sí, 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 sí. A mí solo se lo dice a él, vaya, que también quiere por el otro lado. Sí, bueno, pero a mí la verticalidad de Rastrojo me pareció que hay poco en el fútbol. O sea, de hecho, es lo que más se demanda en el mundo del fútbol, ese uno para uno. Y que lo tenga, lo hemos tenido con Chapela el año pasado, encima con gol. Si este chico se va y pone buenos balones a un descomunal Slavi, que ayer me parece que le vi más conjuntado que la última vez, porque me gustó mucho cómo se movió ayer con los Hada y que si entra por la otra parte Alfred o quien vaya a entrar, o Álvaro Gómez o quien vaya a entrar, que ahora hablaremos del equipo. Pues guay. Ponemos un titular a lo que vimos ayer porque fue el memorial, novena edición del memorial Unión Deportiva Salamanca. Unionistas se hizo con ese memorial, 2-0 ante el Club Deportivo Badajoz. Y si os parece, vamos a ponerle un titular al memorial y voy a empezar yo. Venga, voy a empezar yo porque me pareció que fue mucho pollo para poco arroz. El Badajoz, el hombre está... ¿Quién ha visto y quién le vea al Badajoz en los últimos...? Este Badajoz a los que hasta apuntó. Tenía 12 jugadores de primera plantilla. Por eso, por eso. ¿Qué sacáis vosotros en conclusión? Primero titular y ¿qué sacáis en conclusión? Una conclusión rápida. Venga, quien quiera, darle. Es un buen punto de partida. Es un buen punto de partida. Ahora sí es un buen punto de partida, aunque ya veamos los partidos que llevamos. Pero claro, es que es lo que estamos diciendo. Todavía estamos con rivales que están una semana por detrás de nosotros en desarrollo. Vale, voy yo. Entonces, buenas pases. Pases prometedoras. Vale. Titular. Unionistas ganó sin manchones. ¿Ha señalado a alguien? Sí, sin manchones, tío. O sea... ¿Ha señalado a alguien? ¿Qué número llevaba? El 11. El 12. Era Samuel Manchón, ¿no? Samuel Manchón. Me cuento una cosa que pasó ayer en el Reina. Me dijo Carlos. Vale, vale. ¿Puedes argumentarlo, Paul? ¿Puedes argumentar? Sí, joder. Tercer partido de pretemporada y Unionistas hizo un partido muy serio, muy trabajado. Es verdad que al final el Badajoz tenía 12 jugadores de primera plantilla, pero para ser el tercer partido de pretemporada, vi un equipo muy compenetrado. Slavi y los Adam muy compenetrados. Incluso cuando salió Alfred Planas, se compenetró muy bien con Manu Ramírez, que a mí me sorprendió porque a Manu Ramírez no lo había visto todavía. Ramírez no jugó ayer. Nada. ¿Eh? Ramírez no jugó ayer. ¿Y quién era el que jugaba con Alfred Planas por la derecha? Jordi Turc. Ah, Jordi Turc. Por Jordi Turc le he metido el lateral derecho. Sí, confundió al 20 con el 10. Sí, vale. Sí, sí, sí. Pues eso, que se compenetraba muy bien ahí por la derecha. Alfred Planas lo vi muy… que yo no confiaba mucho en sus características. Lo vi muy desbordador. Sí que le faltaba un poco desde el centro. Se le quedaban bastante cortitos los centros. Pero sí, eso, sobre todo vi un equipo muy trabajado para llevar tres jornadas de liga, muy compenetrado y trabajado incluso a balón parado. Muchas jugadas a balón parado que han terminado en remate en este partido. Yo recuerdo dos córners que han terminado en remate. A mí el equipo me gustó mucho. José Luis, ¿qué es lo que te han comentado y qué titular y qué sensaciones, macho? El titular, pues unionistas, convence ante el Badajoz y se gusta. Y bueno, las sensaciones que me deja a mí el equipo, la verdad que son muy buenas. Estamos viendo en los amistros que llevamos. Contra Zamora también me gustó demasiado y ayer no lo pudimos ver en el Reina en casa con afición. Y creo que va a ser una temporada impresionante. Que los chicos, sobre todo los jóvenes que vienen aquí al club a demostrar lo que son capaces de demostrar. Y para regresar a los estudios en ese caso, a regresar a sus equipos de origen. Y bueno, creo que va a ser una temporada muy bonita. Y sobre lo que ha dicho Paul del titular, de Manchón, ayer cuando se marchó, cuando lo sustituyeron, Carlos me dice, mira a tu amigo, por lo que hablamos aquel día en el grupo cuando fichó por el Badajoz. Ah, vale, vale. Que jugadores, así que no quería ir a unionistas y tal. Pues eso. Bueno, bueno. A este paso, dentro de 10 años, en primera red, segunda división, bueno, iremos a la... ¿Cómo queréis llamar? Hypermotion o Hypermotion. Hombre. Hypermotion. Como hiper, si vamos a llamar a este chico Iwan. Iwan. O decimos los nombres como son o los castellanizamos. Pero un medio camino, no puede ser. Es que a José Luis no le van a quedar jugadores. Si ya lo hemos dejado medio camino con Iwan, es a medio camino. Iwan. No, Iwan. Es el amor de... Claro, tío. Iwan. Ahí está, joder. Pero ¿quién lo va a conocer mejor que Onti? Claro. Claro, joder. O sea, estáis poniendo en entredicho el de Kuelgat. Pero ¿qué es Iwan? ¿Qué es Iwan? ¿Qué es Iwan? O sea, si empieza por E, no empieza por U. Es como cuando empieza, yo qué sé, no sé, Elephant empieza por E y también es Elephant, no es Ulephant. Pero 8 no es 8 en irlandés, es Iet. Por ejemplo. Pero yo te estoy hablando. Me cuenta que los escoceses son los extremeños de Inglaterra, son de Reino Unido, perdón. Sí, por ejemplo. Tienen un ejemplo diferente. Claro, no te das cuenta, Paul, macho. Hay que buscar la entrevista esa, tío. Voy a buscarla, que no me voy a quedar a gusto, tío, si no la encuentro. Tú busca lo que tú quieras. Yo puedo hablar mientras. Bueno, pues mientras tanto tenemos un programa plácido. Carlos Matías, a ver. Titular. Yo titular. Yo titular pondría, queda mucho. Queda mucho. Ya estamos bajando el sufle. Yo sí, yo siempre, yo siempre. A ver, creo. El titular es, queda mucho. Y las impresiones, a mí me gustó lo que vi. Pero... Queda mucho, es que queda mucho. Es que al final, rival fuerte contra el que hemos jugado, nos ha ganado 05. Y ayer el Badajoz, yo creo que... En el primer equipo titular, ya tenía chavales jugando. Entonces, y unionistas, yo creo que por ser el memorial, por jugar en casa, por ser toda la ilusión, la campaña de socios, pues al final jugó mucha parte del partido. Llevamos viendo toda la pretemporada que hay chavales del filial siendo titulares. Y ayer, los dos primeros que entran, entran en el minuto 60. Ni siquiera en el descanso. El descanso, los cambios que hacemos son del primer equipo. Entonces, es un partido que nos tomamos en serio, que queremos agradar a la gente y que jugamos contra un equipo que no tiene más. Entonces... Yo lo que creo, Carlos, es que unionistas tiene, en vez de 11 jugadores, por lo que vi ayer, Dani Pond va a contar con 18 futbolistas o con 20 futbolistas en primera plantilla. Yo creo que todavía faltan 3 o 4 fichajes, yo creo que 3, pero bueno. Y tengo la sensación que la juventud o el descaro, como cojan confianza a estos tíos, podemos dar un auténtico sorpresón en la categoría. O sea, me recuerda mucho al equipo de Juan Manuel Lillo, el ascenso a segunda división. Yo creo que hay buen equipo y de lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, de que había cosas que se veía, que estaban trabajadas y demás. Yo creo, lo comentábamos allá al final del partido, que por trabajo no va a ser. O sea, si no tenemos una buena temporada, que ahora mismo me cuesta mucho no verlo, que vayamos a tener una mala temporada. Pero si no tenemos una temporada, por trabajo no va a ser. Eso estoy convencido. Yo, pero bueno, luego el fútbol es muy complejo y el balón no entra y tienes una inercia buena y vas arriba y tienes una inercia mala y vas para abajo. Bueno, pues oye, luego el fútbol... Vale, he encontrado el vídeo, tío, de la pronunciación. Pásalo al WhatsApp. ¿Has pasado? Venga, voy. Pásalo al grupo. Vale, mientras hacemos este off-topic... Ya sabéis que soy experto en vídeos, tío. Ya, experto en vídeos. Sí, en vídeos. Yo es que estoy convencido que Unionistas, la juventud que tiene por la que ha apostado Dani Poz, porque yo creo que tanto Dani Poz como Rubén Andrés, a la hora de encarar el planeta de fichajes de este mercado, yo no sé qué tipo de jugador va a venir. Tengo la sensación que esta juventud, como le salgan bien las cosas y cojan confianza, no nos va a parar o va a ser un equipo de los más duros de los últimos años de Unionistas para intentar ganarnos o batirnos. Oye, que a lo mejor lo que estoy diciendo empieza la liga, perdemos los siete primeros y al revés. Un equipo joven abajo a lo mejor nos cuesta salir. Pero tengo esa sensación y tengo esa ilusión, cosa que a lo mejor no la tenía el año pasado ni hace dos. No sé cómo lo veis. A ver que, espera un momento que nos quitamos esto, vamos a ver qué dice, a ver cómo se, decidme si se escucha bien, por favor. Sí. Hola, me llamo Juvenroy Uriner. Ustras, que lo hice muy rápido. Espérate que lo subo. No, no, no. Hola, me llamo Juvenroy Uriner. Dice Juwan. 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 Juwan es. Dice Juwan, tío. Es Juwan. Me llamo Juvenroy Uriner. Que sí, que sí, que sí, que no es Juwan. Es Juwan. Es Juwan. A mí no me engañan. Que cómo, que es que, pero a ver, si es que quién va a saber más que todos nosotros que Onti que le tiene en Instagram. Claro. Claro, a ver. Es que ya está. Se lo han contado íntimamente. Claro. En la intimidad del amor de ayer. Claro, a ver. Olor a barrica. Oye, ¿estáis igual de ilusionados que yo o no? Es que yo estoy muy ilusionado, macho. Yo, tío, lo que decía, lo que veo es que están viniendo a unionistas jugadores que otros años ni soñábamos que pudieran acabar a unionistas. Un medio centro que ha jugado los 15 primeros prácticamente partidos con el Real Madrid-Castilla. El primer año de unionistas o el segundo año de unionistas en segunda B. No soñabas que pudiera venir el medio centro que en principio iba a ser titular del año pasado en el Real Madrid-Castilla. O, yo qué sé, un delantero que era prometedor, que era en teoría el futuro delantero del Bilbao Atlético. O Slavi, que prometía mucho en el Real Madrid-Bil promesas. O sea, en otros años no te imaginabas que ese tipo de jugadores pudieran acabar en unionistas. O sea, acababan en un equipo más consolidado en segunda B o en primera federación en este caso. Y eso significa crecimiento y significa desarrollo de club. Y es lo que está consiguiendo unionistas en no solo este año, sino... Yo creo que llevamos dos o tres años fichando jugadores que yo creo que ni imaginábamos que pudieran llegar unionistas a soñar incluso en tener jugadores que prometen mucho en sus futuras carreras. Mi sensación es que cada año fichamos con mayor proyección. Este año yo estoy viendo mayor proyección. Ya no solo en lo que está viviendo y las características que tiene, sino también en el propio nombre de cada uno, el propio prestigio de cada uno. Yo creo que sí que tenemos mayor proyección en fichajes. Aunque sea un camino lento, porque tenemos la capacidad que tenemos a nivel presupuestario, claro está. Pero sí veo una mejora. Y sobre lo que decía Kei hace un momento de que él veía el grupo de Lidio. Yo me mantengo en la incertidumbre. Yo quiero ver eso también. Tú dices, igual tienes siete partidos malos, siete partidos malos y se te hunde y a ver cómo levantas aquello. Es que vaya su fle. Sí, sí, sí. Pero es que es el rollo. Yo quiero, más que a ver, es cierto, yo he visto solo dos partidos. No vi el de Zamora y el del Alcorcón y el ayer. Pero la sensación que tengo es que quiero ilusionarme. Y este equipo sí me da las herramientas a fecha, a fecha. El 10 de agosto para ilusionarme. Y aparte que da la impresión de que faltan fichas y que se tiene muy claro en lo que falta por venir. Claro. Y es que creo que lo que falta por venir va a mejorar. Creo que va a completar muy bien la plantilla y que puede mejorar incluso lo que tenemos ahora mismo. Falta por venir para vosotros. Venga, Dedes, Dedes. ¿Qué ficharías, Paul? Pues yo ficharía lo primero un lateral izquierdo. Lo segundo un central que pueda jugar de lateral derecho. Lo tercero un medio centro. Y lo cuarto un extremo izquierdo. Correcto. O sea, cuatro. Carlos, Matías. Me está llamando Celu. ¡Vamos! Espera que me está llamando Celu. Le voy a poner manos libres, ¿eh? ¿Lo oís? ¿Oís a Celu? Dile que está en directo. Celu, estás en directo. Hola. Sí, hemos llamado hasta Obramar, tío. No te habrán echado, ¿no? Vale, vale, guay. ¿Qué te voy a decir? ¿Te habrá llegado el teléfono o algo de autentificación o algo así? Que me lo mande a mí por WhatsApp. Sí, estamos en directo a través de... Bueno, que te lo diga Carlos Matías, a ver si le oyes. Hola, Celu. Oye, escucha que... No, simplemente le he dado a transmitir desde el Streamlash y estamos ahí a pelo. Pero cuando eso, si te llega la clave o algo, mándamela a mi WhatsApp, porfa. De todas formas, yo tengo pensado en... Me voy a meter ahora. Llego a casa, me meto y me enloquece y no estoy con vosotros. Que me apetece unionismo. Venga, pues entonces... Pues entonces entra... Bueno, no, sí, tengo que entrar yo. Vale, ahora con lo que sea me escribes y luego vemos, ¿vale? Sí, sí, ahora os digo. Vale, tío. Es decir, dile al Leo Bramar que si cerráis a las 10, que el teléfono lo pueden coger a las 9 y media. Vale, tío. Un beso. Va a ser, va a ser, vale, vale. Bueno, pues ya está, tío. El problema resuelto. Este es Selu, tío. Que yo estaba... No sé qué es el... Estaba comentando de los fichajes, que estoy de acuerdo con Paul en que uno de los laterales, ya sea el zurdo o el diestro, que tuviese esa polivalencia de poder jugar de central, si puede ser, porque ahí ahorras una ficha, y tienes tres buenos centrales, pues para tener ahí un cuarto central que te pueda valer de lateral. El otro sería el otro lateral que no cubras con ese central, un medio centro y un banda izquierda, para mí sería completar bien la plantilla. Sobre lo que estábamos diciendo de la ilusión, quería decir un par de cosas. Creo que se mezclan varios motivos. Cuando llegamos a una pretemporada, muchas veces tenemos la incertidumbre de la plantilla, porque esta es todos los años. Vienen jugadores que normalmente no solemos conocer, no sabemos cómo van a cuadrar, siempre estás buscando jugadores que quizás hayan estado bien en la categoría, y no solamente no suelen llegar, porque esos jugadores no nos alcanzan. Tenemos normalmente, normalmente casi todos los años, la incertidumbre del entrenador. Y este año, por ejemplo, estamos muy ilusionados con el entrenador, porque hizo un final de campaña muy bueno, y los fichajes que están viniendo probablemente estén llegando de equipos donde otros años a lo mejor nos hubiese costado conseguir jugadores. Cantera del Atleti, Cantera del Levante, bueno, del Levante ya vino Antonio Leal, y ya sabemos que ha rindido bien, con lo cual eso también te hace ver que Carlos Jiménez puede salir bien, que viene el rastrojo de Zaragoza, bueno, pues están viendo jugadores que tú piensas que se han estado en ese tipo de equipos, tienen nivel, y que encima sabes que son jóvenes y tienen mucho hambre. Y esto que se ha instalado tanto en unionistas durante tantos años de equipo trampolín, hace que la gente se ilusione, porque dices, joder, estos chavales van a morder, se van a comer el campo y van a tirar para arriba. Entonces se han juntado varias cosas que nos hemos quitado todo la preocupación del año pasado del césped, de si salía al campo, de si íbamos para adelante o para atrás, este ha sido un verano más tranquilo, se junta todo para que la gente realmente esté ilusionada. Yo con casi todo el mundo con el que hablé ayer me decían lo mismo, la palabra ilusión es la que más se... y como yo soy el que viene siempre a jorobar la fiesta, digo que cuidado, con los equipos que van arriba, que la gente tiene ilusión y que este año nos comemos el mundo. Porque, por ejemplo, ayer estábamos hablando, y me acuerdo perfectamente del entrenador, que llegó tal, no sé qué, y hablábamos ayer en la grada, de, joder, este equipo tal, qué buena pinta tiene, el Badajoz del año pasado venía de donde venía y era un equipo hecho para ascender. Y está en segunda federación y ayer no tenía casi jugadores para jugar contra nosotros, entonces... Pero el Badajoz es un ejemplo que no vale, ¿no? Porque el Badajoz venía desde hace dos años de perder en el último partido, en un partido que lo tienen atrapado con el Amor Evieta, de tener el ascenso, de tener un grandísimo fiasco, de entrar en números no rojos sino lo siguiente al rojo... Y de tener jugadores con mucho sueldo, o sea, el año pasado rebajó sueldo. Claro, yo lo que creo de unionistas es que afianzado en la categoría como está, porque somos un equipo afianzado, en la primera red la conocemos desde que ha iniciado la primera red, o sea, hay otros equipos que no pueden decir esto. Tengo la sensación de como unionistas haga clic, tú piensa que las veces que hemos jugado en primera red hemos quedado séptimos y sextos, o sextos y octavos o algo así. Como hagamos clic un día, la partimos, tío. También te digo, habrá años malos, pero tengo la sensación que este proyecto es más continuidad y es más lo que quiere el entrenador que otros años. Tengo esa sensación, o sea, y creo que la gente también piensa eso. Y cuando la armonía suena, la filarmónica suena bien, ¿por qué no? Si los resultados luego son correspondidos, claro. O sea, tienes que tener ese pico de suerte, la temporada es larguísima, hay equipos complicados, pero quiero ilusionarme y este equipo me ilusiona. A ver, las últimas. ¿Sabes lo que siento, tío? Como que este equipo quiere desde el principio demostrar, desde incluso pretemporada, y se vio ayer incluso cuando marcó Slavi el gol que se fue directamente al fondo a celebrarlo cuando había en el fondo 80 personas. En el gol de los Sada. Y sentadas. En el gol de los Sada lo celebra más Slavi que los Sada. Sí, sí, sí. O sea, es que Slavi estuvo todo el partido y, joder, aprovechando que había poca gente en el campo, gritaba muchísimo a los compañeros. O sea, estaba muy metido en el partido. O sea, ayer Slavi jugó muy bien y tenía muchísimas ganas. Slavi puede ser el búlgaro del 90. ¿Y cuándo fue el Mundial de Estados Unidos? ¿94? Sí, el 94. Pues, como sea, un búlgaro del 94. ¿No visteis cómo se fue al fondo a celebrar el gol? Sí, sí, sí. Me parecía que habíamos marcado en el 93 contra, yo qué sé. Sí, sí, contra el Sanse. No, no, pero oye, que cada uno vive los partidos como los vive y si para Slavi el gol de ayer es importante porque viene de una oscuridad profunda, imagínate, en el Real Valladolid. Sí, pues bienvenido sea, ¿eh? Si para él es el gol... Claro, es importante que la coja, sí, eso es. Claro, claro. Entonces, pues bueno. Oye, hablamos de lo que sacó ayer Unionistas o queréis hablar de un balance general de la plantilla de lo que visteis ayer? Tengo la pizarra, cuando me digáis la saco. Pues cuando tú quieras, tío. Si queréis, ya hablamos del partido sobre lo que... Porque, bueno, me estuve fijando un poco en cómo... Como el otro día, por ejemplo, estuvimos hablando de lo que habíais visto en el Reina contra el Corcón y yo no sabíamos muy bien la colocación de los jugadores, ahí sí que me estuve fijando y, bueno, tengo alguna cosilla que comentar de... Porque yo creo que lo vamos a ver mucho durante la temporada y me parece interesante. Venga, dale, dale. Vamos a por ello, a ver. A ver si sabes utilizar esta puta mierda, es tú. Esperaos un momento que tengo que... Que mirar a ver si sale bien. Ya se ve. No, no se ve. Sí, sí, a ver. Lo estoy viendo yo. Ah, bueno, ahora se ha quitado. No, no, porque era lo otro. Esto es lo que quiero que se vea. A ver si... Esperad, ¿eh? Bueno, pues mientras tanto, Onti... ¿Y por qué no se ve? Nos hemos llevado otro memorial. Y es el número 6, ¿verdad? Sí. Sí, eso es. O sea, que siempre hemos perdido el memorial contra el Valladolid, contra el Guijuelo y contra quién más, que se me ha ido. Mérida, puede ser. Mérida, no, Mérida. Sí, porque Mérida lo ganamos en penaltis. Lo hemos jugado veces. Mérida ha sido dos veces, ¿no? Sí. Mérida lo ganamos a penaltis, que yo me acuerdo que se enfadó el portero del Mérida con Javi Navas, porque lo tiró andando y le dijo el portero. Estaba más bien entrenador, ¿no? Sí. Sí. Pero lo hemos perdido otro año. Otro año lo hemos perdido 0-2, creo, o algo así. Sí, puede ser. Sí. Pero otro memorial para la buchaca, que quieras o no. Pues bueno, y además, Unionistas llega a los 2.500. Que todo eso sumado, 2.500 socios. Bueno, la maquinaria va, ¿no, Onti? Yo quiero reivindicar una cosa, tío. Vale, por reivindicar. Por favor, por favor, que lleguen a un acuerdo con alguna empresa que haga trofeos y que el trofeo sea más bonito, por favor. Feísimo, tío. Sí, sí. Minimalista, minimalista. Así que, por favor, necesitamos un trofeo de verdad, joder. Invitamos un trofeo Carranza. No que pese tanto como el Carranza, ¿no? Que tienen que ir 200 a recogerlo ya a este paso, pero bueno. Porque iba a ser, por ejemplo, un escudo de la Unión así bien hecho. Yo qué sé, tío. Vale, bueno, bueno. Vale, ahí queda la... Sí, así como... Sí, por favor. Por favor, por favor. Hay que meter prestigio al trofeo memorial. Mira, aparece Vale. Hola, Vale. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Se te ve bien, se te ve perfecto, tío. Se te ve hasta vestido en Liverpool. Ya no hay verde ni nada, ¿eh? Ya se ha desaparecido. No, guacho, nos tienes que decir cuál fue el truco, ¿eh? Pues eso digo yo, lo tengo que averiguar. No tendrás KH7 en casa. Dejo de comer bloco, tío. El mito de Banfield era, ¿no? Claro, tío. Eras Banfield. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué tal estás, tío? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Bien. Bien, aquí pasando... Hemos tenido un momento crítico porque Selu, tío, estaba en Obramar y le estaban llegando llamadas y no nos podíamos conectar. Pero ahora bien, tío. ¿Estuviste ayer en el memorial? Estuve en el memorial, sí. Cuenta un poquito, ¿qué te gustó? Oye, ¿de qué jugador te has enamorado? Porque hemos dicho todos que nos hemos enamorado de un jugador en concreto. ¿Tú? De rastrojo. Chapera Junior. Sí, yo de rastrojo tenía que hablar, que antes se me ha olvidado, que lo he leído también en el chat. Y a mí hay cosas que no me gustaron. Rastrojo hizo un partidazo en Zamora. Sí. Y ayer duró menos tiempo en el campo, yo creo que también por carga de minutos, pero se le ve una pinta espectacular. Y el central, Carlos Jiménez, es Carlos Jiménez, ¿no? El del Levante. También tiene muy buena pinta. A mí me gustó Carlos Jiménez, sí, también. Y el partidazo también me gustó Carlos Jiménez, pero me ha llamado la atención que más de una persona me ha dicho que lo ve flojo o un poco contundente. Sí, porque dudan un par de acciones de balones divididos que tiene que ir a atacar el balón y duda o se confía y al final le acaban quitando el balón. Me gustó mucho Javi Villar a mí también, ¿eh? Javi Villar, ojo, ¿eh? Javi Villar puede ser una trastrización. Eso es carzaz con calidad, tío. Tiene pie, ¿eh? Es carzaz, pero con mucho toque. Tiene toque, ¿eh? El tío tiene toque. Y rebaña. Pero luego rebaña, ¿eh? Yo ya aprovecho. ¿Eh? La planta de jugador te recuerda a Rivelles, la manera de... Me lo dijeron ayer, me lo dijeron ayer, me lo dijo ayer gente. Me dijo, es un Rivelles con pie, porque Rivelles es doctor y va con un fonendoscopio y este va con... este es futbolista. Yo aprovechando que estamos hablando ya de jugadores así uno a uno y varios habéis dicho lo de rastrojo, quería comentar, porque me fijé en el partido ayer y digo, esto lo tengo que hablar mañana. Es un jugador que entra por el ojo, porque cuando le llega el balón es muy bueno en el uno contra uno. Deja un par de acciones de calidad, de regate y tal. Pero si te fijas cuando no tiene el balón, que es lo que... es la diferencia, es lo que tiene que coger y yo creo que es lo que le puede complicar el puesto en el once. Tácticamente, a mí no me gustó. A mí como jugador tácticamente, para el trabajo del equipo no me gustó. No porque no... Valeriano, ¿qué hemos hecho a este señor para que nos baje los suflés constantemente? No, bueno. No, lo voy a explicar, lo voy a explicar, lo voy a explicar. Ataque de entrenador, ataque de entrenador. A ver, explica, explica. Cuando las jugadas acababan en balón al pie de rastrojo, rastrojo lo hacía bien, porque en el uno contra uno es muy bueno. De hecho, hay una que se va de dos jugadores a la vez, que digo, joder, este chaval en uno contra uno es muy bueno. Pero luego vi muchísimas veces que cuando la jugada le pedía que se abriese, no sabría cuando se tenía que abrir. Cuando tenía que cerrar, no cerraba. En defensa no me gustó, porque nunca interpretaba cuándo tenía que saltar a la presión y cuándo tenía que cubrir el espacio para que si le llegaba el balón al lateral pudiese llegar. Entonces hubo más cosas tácticamente que no me gustaron, que no digo que no las haga bien, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor ayer, por lo que sea, por la colocación del Badajoz o por lo que sea, no le salió bien. Y si luego se lo completa, que es probablemente colocarte tácticamente en el equipo y que hagas si el equipo está jugando a una cosa que tú sepas interpretar, cuando tienes que subir, cuando tienes que bajar, cuando tienes que cerrar, cuando tienes que abrir. Eso es más fácil cogerlo que una cosa que es puro talento del uno contra uno, que lo tiene. Con lo cual prefiero un tío con talento que le metas en lo que tiene que trabajar para el equipo que al revés. Eso está claro. Pero hubo más cosas que dije, uy, que dijese este chaval. Y es que he oído muchísimos comentarios de qué bueno rastrojo, cómo me ha gustado el rastrojo. Y digo, joder, pues yo no lo destacaría entre los once primeros del once inicial. Yo no lo destacaría tanto por estas cosas que yo estaba viendo en el campo, que a lo mejor las he visto yo mal, que también puede ser. De todos modos, rastrojo es más extremo que Alfred Planas y que Manu Ramírez, para jugar, si quieres, jugar abierto por derecha. Y no tengo la sensación, como tiene planificado el equipo, que rastrojo vaya a ser nuestro titular en banda derecha, al parecer como va a planificar el equipo. O sea, tiene pinta que ahí va a estar o Manu Ramírez o Alfred. Yo no lo veo así, tío. Yo a día de hoy veo arrastrojo. Yo también. Tengo un punto por encima de los otros dos. Yo no. Yo no. Yo estoy de acuerdo con que. A mí, por ejemplo, Manu Ramírez me parece un jugador para jugar por interior más que por fuera, yo creo. Pero no vamos a jugar así. Claro, tengo la sensación que este equipo va a jugar más por dentro que por fuera. Vamos a jugar 4-4-2. No va a haber media punta. Sí. No va a haber media punta. ¿Dónde pones a Manu Ramírez ahí? ¿Eh? ¿Dónde pones a Manu Ramírez en un 4-4-2 en una banda? Banda derecha. Derecha. Cris Montes. Y Alfred Planas en banda izquierda. Esos yo creo que van a ser. Pero Cris Montes van a haber mayores. El once ideal. El once ideal. A ver, ya sabéis que yo no creo mucho en los oncis ideales. Pero me da a mí la sensación, por lo que he visto, que van a ser Ramírez y y Alfred Planas en banda cambiada. Para mí no. Para no ser Rastrojo. Rastrojo y el fichaje que vende. Yo veo mucha insistencia en meter a Álvaro Gómez por la izquierda y a Alfred por la derecha. Pero eso es lo que también lo quiero explicar con la pizarra. Porque... Un segundo. Un segundo. Al ver, Al ver Gómez. Digo, al ver... Álvaro. 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 Álvaro Gómez o González, como queráis. No, no, no. No, no, que encima de Sanamanca... Joder, me lo escribieron mal. ¿Qué quieres que haga? La culpa es del Peke, díselo, tío. Puse una cara... Digo, que es la cara que ha puesto el chavo ahí. Bueno, perdón. La culpa es del Peke, tío. La culpa es del Peke. No, la culpa es mía porque no me di cuenta. Porque además Javi Pryor me dijo, es Gómez. Y le dije, no, González. Y era Gómez. Desde aquí mandar un fuerte saludo a... Álvaro González. Álvaro Gómez. Y yo creo que Álvaro Gómez va a jugar más por dentro, tío. Yo creo que Álvaro Gómez va a ser el que vamos a utilizar de media punta cuando se utilice un media punta. Yo también lo creo. O cuando el partido te pide a no jugar con dos delanteros, sino con un media punta más rapidito, con más intercambio de posiciones... Sí. Ahí es donde va a entrar Álvaro Gómez. Es que ayer ya jugó por dentro. En salida de balón, eso es lo que quería explicar. Y en Alcorcón jugó por dentro. Es que ahora he entendido, no es que jugase por dentro, él juega de banda izquierda. Es justo lo que comentamos, que yo no lo había visto y te lo comenté, pero que sabía más o menos porque lo había visto el año pasado. Lo vi en el entrenamiento y lo he vuelto a ver ayer. Quiere poner un jugador ahí, de ese perfil, por eso digo lo de Rastrojo, lo de Manu Ramírez y lo de Planas, por cómo quiere sacar el balón. Porque al final lo que hace es meter un medio centro defensivo y dos interiores media puntas, con carriles largos y con tres defensas solo, que ya lo hacíamos el año pasado. Por eso tengo la pizarra para verlo. Venga, pues dale, venga, dale a la pizarra. Venga, a la pizarra que sé que nos quieres meter ahí. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que es que lo quiero decir porque es que cuando estuvimos hablando, y lo he hablado con más gente, de cómo vamos a jugar, de quién va a jugar y tal, es importante saber cómo lo vamos a hacer o cuál es la idea que tenemos, porque eso te va a dar la pista de por dónde van a jugar los jugadores. Entonces, cuando yo dije lo del 4-4-2 y lo de los delanteros, cuando he visto ayer jugar a los Ada y a Slavi, he dicho, joder, es que está claro, es que la idea es esta. ¿Por qué lo digo? Vamos a empezar por el ataque primero y luego hablamos de la defensa. Nosotros cuando sacábamos balón jugado, vamos a sacar un balón, por ejemplo, para que se vea mejor. ¿A que vamos a sacar un balón? Oye, Paul, ¿has visto cómo ha crecido el programa? Desde que no estás en él. Venga, 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 sacamos un balón, venga. ¿Has visto Valeriano? Llegas tarde, media hora, y esto se convierte en el Estadio Estadio. La pizarra de Lopetegui. ¿Os fijasteis en la altura que cogían siempre Javi Villar y Jordi Tour? Que siempre Jordi Tour estaba como muy destacado por delante de Javi Villar. Me lo dijo mi sobrino ayer. A ver, venga. Y que siempre estaba, además, en el perfil derecho. Pues era por esto que vamos a decir. Cuando nosotros sacábamos el balón y salíamos desde portería, la jugada siempre era esta. Y Lozada, que es lo que os decía, que tenía muchísima libertad, era el que caía. Y Álvaro Gómez y Rastrojo se abrían muchísimo. Pero en el momento en el que pasábamos esta primera presión, John Rojo se ponía de extremo izquierdo, Rastrojo caía al extremo derecho. Hacíamos una defensa de tres, donde Erick Ruiz se iba muchísimo al central izquierdo. Y Sato Camus, que venía aquí al central derecho, y aquí lo que hacía era Álvaro Gómez caer aquí. Lozada tenía completamente libertad de movimiento, que muchas veces caía banda. Y Álvaro Gómez y Jordi Tour se metían por dentro. Por eso, Paul nos decía el otro día que había visto mucho a Álvaro Gómez por dentro. Porque él parte desde aquí, pero en el momento en el que nosotros conseguimos hacer esta línea de tres, que por cierto, en la segunda parte se veía mucho más clara, porque el que hacía el lateral derecho era Jordi Tour, entonces perdía mucho la posición. Subía, y entonces poníamos esa línea de tres con Ramiro, con Erick Ruiz hasta que le sustituyen, y con Carlos Jiménez tirado a la banda izquierda. Que queda como lateral izquierdo. Caen estos dos, y lo que hacemos es ganar muchísima concentración de jugadores en el centro del campo. Porque tienes aquí a Guión Rojo y a Rastrojo dándote la amplitud, y Lozada, cada vez que cae, o Slavi, tienes muchísimos jugadores aquí. Y lo que haces es ganar un jugador en el centro del campo. Cuando salíamos así. Es lo que hacen muchas veces los equipos ahora, que el otro día había en la Premier el Southampton, jugar y ganar al Seffield Wednesday 1-2 en Highbury, digo en Highbury Hillsborough, y metían al dorsal número dos, que era lateral derecho, lo metían en el medio campo cuando atacaban por izquierda. Entonces siempre tenían superioridad en medio campo, que es lo que hace unionista, sacando el balón y metiendo a John Rojo en vez de por el centro, más abierto. Sí, eso del lateral por dentro, que es verdad, está súper de moda, es una cosa que me gusta muchísimo ver en los equipos, porque se ha puesto muy de moda. Lo empieza a hacer Guardiola con Kimmich, perdón, con Lamp, primero en el Bayern de Múnich, luego Kimmich, y ahora en el Manchester City, con el que sea. De hecho, lo empezó a hacer con el lateral, y cuando le pillaron el lateral, ahora mete a Stones, como central, salta de la línea de cuatro y se mete en el medio centro. Pero nosotros lo que hacemos es, al final, para eso necesitas un lateral muy técnico. Y nosotros al final lo que hacemos es abrir mucho a John Rojo, en este caso. Sí, ganamos números en el medio campo con amplitud. Eso es, con amplitud en el lateral. El lateral, en vez de meterse por dentro, se mete por fuera y te da amplitud. Eso es, eso es. En la presión... Oye, mira, un segundo, un segundo. Mira quién ha venido, Mago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? Sí, hombre, que si te escuchamos, tío. Recién llegado de Logramar, tío. Vuestras llamadas no las han querido coger. No las han querido coger. Han dicho, este sí queda aquí trabajando. Nos decían que estaba cerrado, tío. Ya, a ver, es que a las nueve y media corta todo. A las nueve y media que estáis de fiesta allí. Sí. La grave, orgía, todo, todo. Con los tornillos, con las panas de nariz. Sí, nos metemos los tornillos por el culo. Cosí, 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 cosí. Me lo tiene siempre preparado, Selu. Selu trabajaba hasta el 10 de agosto, trabajó en Logramar. Y, bueno, pues, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás? Bien, bien, ¿y vosotros? Bien, joder, te echamos de menos porque... Es que con el horario de tarde es muy difícil. Ya, tío, es que ahora es un brujo el que tenemos. ¿Te detendís? Sí, soy cualquier cosa menos un mago. Eso es verdad. Es un puto brujo, tío. Y está lontita, ¿eh? Me alegra ver nuevas caras aquí, ¿eh? Y está lontita. Y también está Jaime, a ver si un día viene. Y está el Yuri. ¿Vos tiras de talonario, tío? ¿Vos tiras de talonario? Sí, sí. ¿Vos tiras de talonario? Como unionista. Claro. Claro lo que tiene. Oye, si eres... Carlos, por favor. No, nada. Ya simplemente... Sí, sí, sí. No, no, no. Simplemente ya con deciros lo que hablábamos el otro día también de la presión. Que ahí ya sí que... Porque eso al final es una manera de atacar de una manera simétrica para intentar mover marcas para que cuando te van al par, que... Bueno, lo explico. Yo creo que lo he dicho ya muchas veces. Pero bueno, ir al par es que el delantero vaya contra el central, vaya a presionar al central, que el extremo vaya a presionar al lateral, cada uno con su posición cruzada. Cuando te van a presionar de esa manera, si tú lo que haces es salir de una manera simétrica y cambiar tanto las marcas, lo que haces es meter dudas en a quién tengo que seguir o hasta dónde. Pues lo típico, ¿no? Si aquí tengo un central que está marcando los hadas y los hadas se viene aquí a recibir, el central duda si sale tanto de posición o si tiene que hacer un cambio con el compañero. Por eso movemos mucho las posiciones y eso es una cosa que me gusta bastante porque no se mueven al azar, ¿sabes? Están trabajadas. Y cuando no tenemos el balón, en salida de balón rival, se ve claramente el 4-4-2. Por eso digo lo del media punta. Eso ya se veía el año pasado, que siempre presionábamos así. Pero se juntan las dos líneas de 4, se ve muchísimo. De vez en cuando el medio centro tiene que caer un poquito cuando el medio centro defensivo del equipo rival sale a recibir. Pero bueno, se ven muy claras las dos líneas. Y lo que sí que vemos es lo que os decía, si el balón va de central a lateral, si los hadas va a coger entre central y lateral, lo que hace Slavi es cerrar un poquito aquí para intentar pillar al medio centro defensivo, que era lo que decíamos ayer. Ayer, vamos, el último día, cuando hablaba con Paul, de que a veces veía a un delantero por delante del otro. Bueno, son momentos puntuales en los que depende de dónde esté el balón, la presión, si un delantero se va a presionar a esta zona del campo, el otro no tiene ningún sentido que venga aquí. Porque entonces estás dejando aquí un hueco. Y tú lo que te interesa es, mientras el balón del rival esté aquí, a ti no te va a crear peligro. El problema es que salte en la línea. Entonces, en el momento en el que ya has llevado la presión hacia una banda y estás encerrando un poco aquí al equipo, lo que hacemos es que un delantero baja a recibir a presionar al medio centro defensivo rival. Y si el balón viene a portero o a central, pues es cuando viene Slavi aquí y entonces es los Adal que cierra. Es por explicar un poco... Con esta conversación que has dicho, con todo esto que has dicho, entiendo que estarás ilusionado para Hypermotion. Bueno, yo insisto. Joder, o sea, no sé qué, central, lateral, largo, tal, no sé qué, Hypermotion. Bueno, es explicar un poco... Al final de ayer, me lo decía mi mujer, al final de ayer cuando estás viendo el partido, desgraciadamente, ya lo que estás viendo son fichas en una pizarra. Cómo se mueven, a dónde van, cómo cuando presionan, cómo hablan entre ellos, los gestos que hacen. Por eso os decía lo de Slavi antes, por eso os comento lo de rastrojo, porque te fijas en cosas que a lo mejor antes estabas simplemente disfrutando del partido y no te fijabas. Y bueno, pues por contar un poco lo que yo vi, que a lo mejor otra persona... El fútbol al final se ve de muchas maneras diferentes y a lo mejor otra persona lo ve de otra manera. Pero esto es un poco lo que yo vi y lo quería explicar. Por añadir una cosina, yo lo que me gustó mucho, y ahora con la explicación de Carlos tiene todo el sentido del mundo, es, aparte de tener una superioridad en el centro del campo, es la llegada a área. Porque en la llegada a área y el centro lateral acabas siempre con mínimo dos o incluso tres rematadores. O incluso si el medio centro llega por atrás, si llega Jordi Tur por atrás, puedes acabar incluso la jugada con cuatro rematadores, con los dos delanteros, el extremo de otra banda y el medio centro más ofensivo. El extremo de otra banda, si está jugando prácticamente en tres cuartos por dentro, tiene más fácil. Y el medio centro... No, perdona, perdona, pues termina. No, digo que el medio centro más ofensivo, Jordi Tur, que está ya en la frontal para un posible rechace o lo que fuera, pues incluso para pegarle desde ahí. De hecho, Nespral... Si no llegas con cuatro personas a remate. De hecho, Nespral sale en la segunda parte y pisa más el área él que Iguan Marreo. Sí, y tener esta superioridad que estamos comentando, lo que te hace también es facilitarte la posesión del balón. Quiero decir, ayer, que no quiero decir que solo sea la posesión del balón, porque Unionistas tiene también trabajado, y lo vimos ayer también, desplazamientos desde los centrales, incluso desde el lateral, para buscar en largo. Lo que sí que digo, que también lo vi en el entrenamiento, es que esos desplazamientos están entrenados, son consentidos, o sea, no es balón al central, como hemos visto en otras épocas, que he discutido mucho con mucha gente y era así. Hemos visto centrales que se quitaban el balón de encima, y ahora no. Ahora sí tengo... ¿Estás señalando a Jose? No, 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 más cerca, en el tiempo, pero... ¿Estás señalando al Ramiro de hace dos años? Bueno, al futuro, al futuro, como he dicho antes. Si dejo a Miquel Carro, dejo todo lo demás también. Bueno, pues eso, yo creo que lo primero que intentamos, que ayer se vio muchísimo, y que repito que no me sirve de ejemplo, porque a lo mejor es por el rival, pero si tú puedes llevar la posesión del balón y puedes sacar el balón jugado, siempre lo vas a intentar. Que luego tienes que desplazar el balón, todas esas cosas están trabajadas. Y sabemos a quién y sabemos el desplazamiento, por eso también la movilidad de los dos delanteros, porque muchos de los balones que van a ir a los delanteros son para descargar a bandas, que solo en unista se ha trabajado siempre, y se hace bien, pero te facilita mucho que las ocasiones sean a través de la posesión del balón, y cuanto más tiempo tienes el balón y más ocasiones haces, más disfruta la gente. Que yo esto lo digo, yo voy diciendo mucho tiempo, y más se engancha. Esto de la ilusión no viene solo, o sea, no viene, si tú marcas dos goles ayer y no juegas bien, no te viene la ilusión así... Yo estoy súper ilusionado, macho, yo estoy súper ilusionado. Creo que hay mimbres, hay mecanismos, y creo que va todo, que fluye. Selu, tú estás ilusionado, tú cómo estás... Yo lo que quería preguntar, que fijo que lo habéis comentado antes, pero ¿cómo veis el equipo? Bien, ¿no? Vale, ¿cómo lo veis? Que tú has llegado tarde. Bien, el equipo está, vamos, el día de Zamora y ayer, el equipo tiene, lo que dijo Dani Poz en la rueda de prensa, está por encima de la situación propia del 9 de agosto, digamos. O sea, lleva una buena evolución. Ahora, ya para hablar de cosas, como has dicho tú antes, pues ya son para... Y yo también creo que en los tres o cuatro que vengan, joder, van y tienen que ser importantes. El año pasado hay que decir que vinieron por estas fechas, Leal, Leal... Robping, David Vicente, Robping y Chappela. Chappela. Y sí, o sea, pero que esos jugadores fueron determinantes, que como vengan tres para pegar puñetazo encima de la mesa, ojo. Ojo a la que se puede liar. Ojo a la que se puede liar. Es muy divertido, ¿qué estás comiéndoselo? Una pizza. Ah, bueno. Chavo rápido, tío. ¿De qué? Cuatro fromachi. Ah, bueno, four fromachi. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido todo lo que nos has explicado? ¿A igual no lo has nombrado, Carlos? Lo he hecho sobre todo. Lo he hecho sobre todo. Has destrozado con la esponjante. Con los jugadores buenos. No, no, no. Con los jugadores buenos no. Lo he hecho sobre todo con los de la primera parte, porque luego en la segunda hay muchos jugadores que a lo mejor suman un poco los nombres. Y porque cuando han entrado, es verdad que cuando han entrado los chavales, no se juega mal, porque no se ha jugado mal, pero quizás hay ciertas cosas que ves menos. ¿Sabes? Hay menos control de balón, hay menos calidad, hay menos ritmo, el partido está un poco más roto. Y bueno, pues al final, donde hemos visto claramente la intención del juego, ha sido la primera parte. Entonces, bueno, si juntas todas esas cosas, pues por eso he querido también. Carlos, pon Discord en pantalla completa. Sí, voy. Un jugador que no hemos nombrado y que yo creo que ha sido muy importante esa primera parte y que creo que va a dar muchísimo esa temporada, es Jordi Tour. Para mí es de los jugadores que más en forma han venido. Incluso el primer partido contra Alcorcón, que ya dijimos que fue el jugador que más nos gustó, el otro día iba cubriendo huecos por todos los lados. O sea, él estaba de apagafuegos. En muchas posiciones, en muchos sitios y a la vez en un despliegue físico importantísimo. ¿Crees que le quitar al sitio a Nespral? Sí. A Nespral no, a Nespral no, a Nespral no jugó el otro día porque no lo he visto ahí. Sí, sí jugó en la segunda parte. Sí jugó en la segunda parte. La verdad es que la segunda parte es un carrusel de campos y tal. Y aunque Unionistas hizo mucho... Viendo lo ayer, lo pondría por delante de Camus. Atur, del lateral derecho. Y Camus está mejor ya también. Yo pienso que vamos a tener algún fichaje por ese lado y que esto no... De todas formas, mira, lo que hablaba Carlos tiene mucho sentido con lo de meter a Camus porque Camus es un lateral que puede jugar de central. Entonces tiene muchísimo sentido lo que decía, de tener un lateral más ofensivo como John Rojo y meter a Camus en la línea de tres esa imaginaria, entre comillas, que hacíamos ahí en la pizarra. ¿Qué tal pie tiene Camus? Depende, si se lo he hecho mejor y el izquierdo... No, ya, mejor es. Y el tío... Yo a Camus le veo... A mí me pasa lo mismo que a Pález, ¿sabes? Y si soy yo, pues posiblemente no tenga ni pies. A ver, es entendible que Camus al final estaba jugando en Canadá. Terminó la Liga de Canadá en diciembre. Suponiendo que Canadá tiene mucho menos ritmo que cualquiera de las primeras ligas españolas. Camus se fue a Canadá en diciembre, fue al revés. No, en diciembre terminó la Liga de Canadá. No, 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 no. La Liga de Canadá terminó en diciembre y creo que lleva desde diciembre sin jugar. Pues entonces, se explica... Ahora mismo haces dudar, pero juraría que es así. Lo voy a mirar al momento. Canadá lo lógico es que termine antes de que llegue el invierno. Sí, porque como tenga que jugar en invierno están los senators allí, que les quitan la pente. Terminará en diciembre, eso es lógico. Canadá tiene que ser una liga muy de Finlandia, ¿sabes? O sea, muy de estos que juegan en agosto, en julio, en junio, se está acabando, sí. Sí, sí. Tiene pinta. Se explican algunas cosas. Es que a día de hoy lateral derecho está mejor Tur que Camus o Camus, mejor dicho. Sí, está mejor, sí. De otra forma, a Camus le da que ir cogiendo arriba. ¿Tú lo has visto mejorar? Es una tontería lo que digo, porque le veo una mejora respecto al día de la Corcón. Ah, bueno, claro. Es el primer día. Pero lo he visto muchísimo más asentado, pero con diferencia, ¿eh? A ver. Con diferencia. O sea, que el día estaba muy voluntarioso, pero... En la web... En la web de Bishoccer, que no estoy seguro de... El último partido que juegas es el 30 de octubre, 90 minutos. En octubre termina la liga. Es que es... Es que es normal que venga sin ritmo. Es que llevas desde octubre sin jugar un partido completo. Bueno, sin jugar un partido a secas. Sí, voy a mirar. Y aparte... Y aparte que venga de Canadá, que el ritmo de Canadá... Ya sabemos lo que es. Te dejamos un mes o un par de meses de... Cien días. Yo es que en Camus sabéis que confío mucho, tío. O sea, para mí es de los mejores laterales de hecho que hemos tenido unionistas. Vale, le damos cien días. Le damos cien días. Hablamos de una cosa importante. Dos mil quinientos socios. Tiene ya unionistas a fecha de 10 de agosto, que tendrá alguno más, porque yo estaba esta mañana en la... a cambiar una prenda de vestir. Y ya se estaban... Seguían haciendo socios. Es un goteo... Es un goteo, la verdad. ¿Hasta cuándo es lo de las renovaciones? ¿Sabéis? Porque yo todavía no me... No, las renovaciones puedes renovar hasta... No ha acabado todavía. Finalmente septiembre. Hasta finales septiembre. Vale, vale. Vale. Yo también falto por renovar. Lo que sí acaba es la promoción... Lo que sí se acaba es la promoción de hacer socios a 90 euros. Eso sí que acaba. O sea, tiene fecha de caducidad. Pero bueno... Sí, yo creo que sí. Pero son dos mil quinientos. ¿Cómo lo veis? Porque no está mal. No está mal. No, de hecho, el año pasado se alcanzó esa cifra el día 2 de septiembre. Que es prácticamente un mes de retraso. Vamos a hacer 4.000 por poco. ¿Tú crees? Sí, 4.000 llegamos. ¿A 4.000 llegamos? Ojo, eh. Sí, yo estoy convencido. Yo también lo creo. Yo creo que en la última hora va a haber muchos, eh. Antes de la Liga, sobre todo. Es que se me salen los ojos pensar en 4.000 es tanto. Pero sí es verdad que estamos en buena disposición para ello. Sí, verdad. Estamos en lanzadera, macho. Es que al final, la semana antes del primer partido es cuando más socios se van a hacer. Y sobre todo, con el carnet joven, creo que es cuanto más va a aprovechar. Los jóvenes son, o somos, entre comillas, los que dejamos el... Ya son 29 años. Somos. Bueno, espérate, espérate. Oye, qué joven, qué mayor estás. A ver, venga. Cabrona. El otro día, tengo una auxiliar en la Resi que tiene 21 años, tío. Y le dice, ¿cuántos cumples? Le digo, 29. Y me dice, hostia, qué mayor ya. Pero te ha llamado usted, te dicen... No, todavía no, tío. Claro, pero en una residencia de mayores que te digan, un residente, que te diga qué tal está... No te lo van a decir, claro. Ah, pero a mí... No, sí, a mí hay alguno que sí que me trae a usted, tío. No lo consigo cambiar. Pero a mí el broma también me lo dicen. Yo los escucho. Pero preguntémosle a este señor. Claro, pues. Tú eres mago. Tú eres mago. Mire, preguntémosle a este señor. A mí me dicen, oye, la vez que me llamaron de usted tenía 18 años, ¿eh? Ya ves. Y fue un alumno del colegio de al lado que yo estaba en segundo de bachillerato. ¿Pero por qué eras el que le pasaban los cigarrillos o qué? Pero me pregunto la hora y me pregunto de usted. La hora, ¿eh? La hora es muy... No había móvil, claro, no había móvil. Fíjate si soy viejo que no había móviles en los colegios. Yo es que os contaría muchas veces. A mí en el autobús me dicen, siéntese, pero no por mayor, sino por octogenario. O sea, ya tengo el asiento ese que sale el dibujo ese azul con el bastón. Ahí voy yo. ¿Qué os iba a decir? Que 2.500, 4.000... Joder, macho, esto es una puta locura. Nos viene bien... O sea, porque esto es una pedrada que tengo yo. Nos viene bien que el primer partido sea en casa, at home, en el Reina Sofía, ante el Sestao River. O hubierais declamado a los cuatro vientos que hubiera sido fuera para tener una fiesta brutal del unionismo en Sestao. Para hacerse socio, mejor en casa. Y son dos seguidos, además, ¿eh? Eso, yo también me socorro. Y si ganamos los dos, habría quedado bien, pero me lo pones difícil para la fiesta. Claro, es que joder, macho. Y encima son fiestas en Vildón, el fin de semana. La putada es que si juegas en Sestao, la primera jornada, te van a meter un ambientazo de la leche y igual te caen tres. Igual empiezas la temporada con cuatro en Córdoba. Del primer día hasta las nueve de la noche, ¿no? Sí, macho, vale. O sea, la gente va a llegar... Es horario de Mestalla. Es casanova. Sí, sí, es horario de Mestalla o de Carranza, segundo partido ante el Vasco de Gama, ¿eh? Joder, macho. Nadie piensa en la gente mayor, tío. Está la gente en la caleta. No, lo que no ha pesado la Real Federación Española de Fútbol es que Unionistas tiene una afición que va a llevar en volandas y va a ir volando al Reina Sofía. Dios mío, la previa larga que pueda haber. A una hora más tardía de la historia, quizá. Posiblemente sí. ¿Contra el Madrid a qué hora jugamos? A las nueve, yo creo, con el Madrid, ¿no? A las siete, miércoles a las siete. No, copa el rey. Madrid copa el rey. El de verdad. Desde las ocho llevamos aquí. No, desde las cinco. Oye, poned el vídeo. Poned el vídeo. Está el vídeo que va ahí. Espérate, lo paso, Matías, que lo tengo guardado. Es que ha quedado igual, tío. Mándalo al grupo. No, a las siete. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Bueno, maravilloso. Desde aquí a Julio, a Julio... ¿Quién era el otro que estaba con Julio en el vídeo? Y que a Julio les mandamos un abrazo extraordinario. Son extraordinarios. Son extraordinarios para que se liaron con las horas. Uno era flick y otro era flak. Entonces se liaron. No sabía quién era el minutero, quién marcaba los minutos y quién marcaba la hora. Oye, ¿queréis hablar del grupo? ¿Ha habido movimientos en The Group? ¿En el grupo uno o no? Sí, ha habido muchos. ¿Ha habido muchos? Movimientos, sí, sí. ¿Se han reforzado mucho los equipos o...? Sí, por ejemplo, el Sabadell ha fichado a Nando García a un extremo en Baja La Onda, ha fichado a Marcos Baselga, amigo de los Adita y de John Rojo. Nos ha jodido. Es que ese era fichaje de unionistas. Nos han quitado. Nos han quitado. A ver, chicos. A ver, venga, dale. Antes, antes, a las cinco, por lo menos a las cuatro. Sí, bueno, a las cinco y media, más o menos. Ha sido la tarde, a las siete, de la tarde, aquí. Antes, antes, a las cinco, por lo menos a las cuatro. Sí, bueno, a las cinco y media, más o menos, ha sido la tarde, aquí. Antes, antes, a las cinco, por lo menos a las cuatro. Sí, bueno, a las cinco y media, más o menos. Se proban que estén así una hora, ¿eh? Y bueno, son maravillosos, son maravillosos, es algo maravilloso. A las cinco y media, más o menos, ha sido la tarde, aquí. Bueno, vaya grande. Tenemos por aquí también a Ponce, si le queréis escuchar, pero vamos, son ocho minutos de rueda de prensa. No, déjalo, porque es pretemporada. Lo que diga sumo. Pues aquí tenemos altas y bajas. Venga, altas y bajas. Ha fichado, el Sabadell ha fichado a todos esos. Bol, has dicho. Sí, el Sabadell ha fichado a Nando García. Nando lo conocéis, el Majada Onda. Sí. Un extremo derecho del Majada Onda. Y bueno, de toda la vida también, claro. Sí, dos o tres añitos llevaba. Sí. La que pasa va a ser una fiesta de las que se ha multiplicado más. Y suena para nosotros sin igual a Gieto, por cierto. A Gieto es este que le pega bien, ¿no? Desde fuera del área, ¿no? Sí. Ese. Ese no lo que llega. Ese de que juega. Ese de que juega. Extremo izquierdo. Extremo izquierdo. Perfecto. Extremo derecho lo tienes ahí, ¿eh? Sí, no, sí. Pues lo tengo como derecho, pero es izquierdo. Es fallo mío. Vale. ¿Pero por qué es diestro el cabrón? Es que es eso. Es que es diestro. Ah, es diestro. Tenemos un déficit de zurdos y vamos a coger un extremo izquierdo con diestro también. No puedo creer, tí, tí. No puedo creer. Vale, esto de jugar a pie cambiado, la gente se ha vuelto loca. Oye, ¿y al viaca a la India? No hay moda, tí. ¿Eh? ¿Al viaca a la India? Joder. A robar un poquito de dinero. ¿Quién? Néstor Albiak, el zurdito este que tenía el rey de Majalabonda, que me gustaba a mí bastante. Sí, por allá, es verdad. ¿Mandy sigue sin equipo? No, Mandy está en Gibraltar. No, se ha ido a Gibraltar, sí, tío. Ah, bueno. Al Imperial Reds ese, colegio, como sea. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué queréis que hagamos? ¿Qué queréis que hagamos? Mandy, manda. Dejad a Mandy en paz. Entonces, ¿se ha reforzado? Vale. Vale, que a lo que voy. Sí, si queréis decimos un poquito los que se han reforzado. De eso. O sea, los últimos fichajes. Si quieres, vamos club por club, los últimos fichajes, así rápido. Venga, vale. El último, los dos últimos, ¿vale? Venga, vale. El delantero ha fichado a Miku, por cierto. A Miku, el delantero es de la Unión, del Deport. Miku Fedor. Sí, Miku Fedor. El Barça Atlético ha fichado un media punta alemán, que debe prometer mucho. No sé cómo se llama. Lo tengo yo aquí, espera. Que si es que tengo aquí... Sí. No sé si... Se sigue viendo todo, ¿no? Está ahí escrito, si no, Charlie. Se sigue viendo, sí. Vale. Es Noah Darvich. Ese. Pues es un media punta de 16 años que va a jugar el Barça Atlético. Bueno, después de los 16 años que se vieron el otro día en el camper del chaval este que revolucionó el partido en el Tottenham. Bueno, bueno, bueno. Ese vendrá aquí, ¿no? Y el Barça había fichado uno del Badajoz. Sí, Edu Sánchez. Lateral izquierdo, sí. Vale, vale. Dale, dale. Vale. En el Lugo tenemos así de fichajes importantes. A lo mejor a Sergio Aguza, el medio centro del Murcia del año pasado. Y... ¿A quién han fichado últimamente? Adrián Fuentes. Adrián Fuentes hemos hablado de él. Adrián Fuentes, sí, sí, sí. ¿De quién estamos hablando? Perdona, ¿de quién estamos hablando que me he desprestado? El Lugo. Vale, perdón. Adrián Fuentes, extremo del Castellón. Que bueno, en el Castellón hablan muy mal de él, pero bueno. Sí. Ahí está. Estuvo en el fútbol el año pasado. Sí. Jaume Cuellar hablan de que se pueda ir al Barça B. El único jugador que queda de segunda división, Sub-23. Que muy bueno. Si ese chaval se va del Lugo. Van a dejar muy cojo al Lugo. El Celta B, pues bueno, Miguel Rodríguez ha renovado. En principio tendrá ficha con el filial del Celta. Así que se irá en el Celta B en principio. Es algo que se pueda ser. Pero Miguel Rodríguez me ha salido a mí. Miguel Rodríguez me ha salido a mí en el comunio. Sí. Miguel Rodríguez yo creo que este año va a jugar. Yo lo he fichado, de hecho, tío. Va a jugar por... Yo lo he fichado en el Miwender, tío. Yo creo que no va a jugar. Que va... Está ya en el punto que estaba Carlos Domínguez. Sí. Que va a jugar con el Celta B tres partidos. Sí. Yo también lo creo. El Cornellá, pues bueno, sigue con 12 fichas. Otro señor 4-23. Ha fichado últimamente a un central del Valladolid Promesas que se llama Guique Ríos. Que era el capitán del Valladolid Promesas. Y claro, 23 años. Ya no tiene hueco en un filial. Entonces, pues ha quedado libre. Ha fichado por el Cornellá ayer o antes de ayer. Y nada, pues le queda mucho al Cornellá por fichar todavía. Y bueno, la Cultural Leonesa ha fichado un lateral directo venezolano, colombiano, Víctor García. Sí, que jugaba en el Alcorcón en segunda división hace el año que bajó el Alcorcón y el año anterior. Y este año estaba en Portugal. Jugó en el Oporto también en primera división de Portugal. Y en principio la Cultural, plantilla cerrada, salvo que le queda creo que una ficha o dos fichas sub-23. La Cultural tiene pinta que quiere hacer de sus 100 años un ascenso, ¿no? Porque yo creo que es el equipo que más apunta. Yo creo que es la idea, porque dinero ha metido por un tubo. Por esto. Es tubo, ¿eh? Ahora no va a Rodri Suárez también esta semana, me parece, ¿no? Sí. Eso no es noticia, ¿eh? Eso de que meta dinero por un tubo no es noticia. No ha metido más. Pero yo creo que como que ha despertado un poco el gigante, ¿no? Que fichaba antes y estaba un poco, bueno. Tú fichas que vas a quedar octavo. Pero tiene pinta que, bueno, que quieren despertar un poco, ¿no? Pues sí. Me he enterado yo del presupuesto que tenían para el juvenil en el año pasado, que iban bajar a la nacional y tela. Y iban a apostar por frente de la casa. En el juvenil. Y siguen sin colocar a Salvi, ¿eh? Sí. Pero claro, es que... Claro, si es que si piden un riñón... No, no, no. Pero que lo quieren largar, o sea, lo quieren largar sí o sí. O sea, de hecho ya ha dicho el director deportivo que está fuera. Pero no lo consiguen echar o vender. Pero tendrá que... Oye, Cuctua es verdad que se han roto los ligamentos, tío. Sí. Así que a Salvi creo que la única opción que le quedaba era a Burgos. A Salvi. Porque el resto de segunda división tiene plantilla cerrada. Pero Burgos tiene a Curripipi, ¿no? Sí, pero no sé si se iba o lo corían como suplente a Salvi o no sé. Creo que les falta un portero al Burgos. Me parece un buenísimo. Y es la única opción que... Sí. ¿Qué más hay por ahí? Sí, fue Labrada que, bueno, ha puesto un poquito por continuidad. Se ha renovado a Ferruiz, Santijara, Buer, Álvaro García. Los dos medio centros, Cristóbal, Álvaro Barbosa. Pues un poquito la columna vertebral del año pasado fue Labrada. Tiene a la afición en pie de guerra y los amistosos resultados de los amistosos está haciendo. Ávila 2 fue Labrada 0 y ayer mismo fue Labrada 2, Panchejo de Ciudad Real 2. Y este sábado tienen en Valdebebas, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Estará bien echarle el ojo para el preparatorio para la semana que viene. Eso es para... Hay que decir que el partido de unionistas será el miércoles. Todavía no saben si van a jugar en el Di Stéfano, por cierto. Y no se sabe todavía nada de entradas y tal. Aunque tiene pinta que Real Madrid-Telección, que está dando la pretemporada del Castilla, lo dé. Pero bueno, no se sabe. Y tiene pinta de que... El Magalhándra se ha estado libre. No, pero el Magalhándra al final no juega contra el Madrid. No, lo han quitado. Juega contra el Getafebe este fin de semana. Sí. Lo han cambiado, sí. Lo han cambiado, por lo que sea lo han cambiado. Sí. Vale. Tenemos al Nasti, que para mí, a día de hoy, es el mejor equipo del grupo. Por lo que hemos visto en pretemporada. ¿Pretemporada? Por los fichajes y todo. Y lleva con la plantilla cerrada. También es verdad. Desde mediados, finales de julio, lleva con la plantilla cerrada. Así que está muy buen ritmo. Ha ganado al Zaragoza el otro día 1-0. Ayer ganó en Castalia 1-2 al Castellón. Entonces, pues, yo creo que sé. Ahora mismo es el equipo más en forma del grupo. Y cuidado con el Castillo. Vale. Tenemos a Osasuna Promesas, que, bueno, ha fichado también un poquito. Ha fichado a dos jugadores griegos. Uno, el Atlético de Madrid B. Ha fichado también a Jorge Aguirre, delantero de la Real Sociedad B, que también tiene muy buena pinta. Y Unai Buján, era el extremo que jugaba por la izquierda en la Morevieta, que jugó bastante, es un 23. Entonces, bueno, a Osasuna Promesas todavía le quedan fichajes. Dijo el director deportivo de Osasuna, que quedaba mínimo dos o tres fichajes para el filial. Osasuna Promesas jugará mucho con el filial, o sea, con el filial, con las categorías inferiores que tiene por debajo. Y moverá jugadores del primer equipo, porque de hecho viene de fichar ahora el Atlético Osasuna a Rubén García, del Betis. Claro, que se ha salido en las categorías inferiores del año pasado. Eso es. Entonces, pues vamos a ver qué Osasuna Promesas vamos a ver, porque es cierto que Osasuna al final va a jugar la conference, pero hay mucho overbooking de jugadores en Osasuna. No ha salido prácticamente ninguno. Entonces, pues bueno, a ver qué Osasuna Promesas nos encontramos, ¿eh? Bueno, y si quieres por... No sé, son las 11 y 8. Continuamos. Sí, terminamos. No creo que nos quedan. Vamos por la mitad más o menos. Vamos un poquito rápido. Vale, la Ponce, bueno, ha fichado a Ipekeme, que es un medio centro del Zaragoza, que fue la segunda parte de la temporada, jugó en el Wysla de Karakowia, en Polonia. Y, bueno, pues los que ya dijimos de David Soteto, Mangel, medio centro del Oviedo, que jugó bastante el año pasado en segunda A. La Ponce va a tener buen equipo este año, va a estar arriba. Vale. El Majada Onda, bueno, le queda mucho por fichar, porque en principio a la Gieto no seguirá, Pinillos tampoco, Joshua Escoidi también lo querían rescindir, así que todavía le queda mucho por fichar al Majada Onda. Va a subir a muchos chavales de lo que era el filial del año pasado y la verdad es que con los chavales que tiene del filial del año pasado está teniendo muy buenos resultados en pretemporada. Ha ganado varios partidos esta pretemporada, incluso 0-3 en Segovia, contra la gimnástica segoviana. Así que no sé, no conozco el nivel de los chavales del Majada Onda, pero parece que viene con buen nivel. Y buena imagen contra el Pucela, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso. El Majada Onda juvenil estaba en división de honor. Sí, y el filial estaba en segunda federación o en tercera, ¿no? Segunda, ¿puede ser? Sí, sí, en segunda. Sí, en segunda. El filial de Majada Onda, el Paracuello Santamira, estaba en tercera del año pasado. En tercera. En tercera, sí, es donde ha fichado. Y este año cambian de filial. Sí, han cambiado de filial. El Paracuello de Villalba. Hay que decir que el Paracuello es el que ha fichado a Diego del Castillo. A Diego del Castillo, sí, sí. Vale, bueno, el Depo es ahora mejor Carlos que yo. Veo por ahí a Jorge Casado como baja. No lo sabía. No, no es baja. Está renovado. Ha renovado, sí. Vale, vale. La segunda fila es renovaciones. Perfecto. Qué susto. Sí, sí, Jorge Casado sigue. En principio tengo también a Ozcoidi, Pinillos, Aldalur y... Como dijiste, Ozcoidi y Alayeto. Están entrenando con el Majada Onda, pero no han jugado ni un partido ni un minuto y están buscando la rescisión de los cuatro. Ozcoidi, Pinillos, Aldalur y Alayeto. Pelayo renovó entonces al final. Pelayo, sí. Pelayo tenía contrato. Tenía por dos años. Vale, vale, vale. Sí. Vale, del Depo sabrá mejor Charlie que yo. Barbero tiene buena pinta, ¿no? José Ángel tiene muy buena pinta también. Y de May parece que este año cogerá bastantes galones. Lucas Pérez, pues bueno, el Depo... Todavía le queda amplio por fichar a un par de jugadores. ¿Cómo lo ves? ¿A dos semanas del inicio? Yo, mal. ¿Mal? Me vale. Lo veo mal. Lo veo mal porque creo que ha perdido muchísima calidad. Creo que los jugadores que siguen de la parte de arriba no convencieron. Entre el centro del campo, Isi Gómez, Roberto Olave y tal. Me parece que me gustó más Roberto Olave que Isi. Y se ha quedado Isi y Roberto Olave no. París Adot ya está lesionado. En el lateral derecho, Ichimo Navarro. Son dos laterales veteranos. Ichimo Navarro tiene buena pinta. ¿Eh? Ichimo Navarro tiene buena pinta. Sí, vamos a ver qué tal funciona. En primera federación. Carís Ido, si es el del Mirandes, pues se saldrá. Pero si es el de lesión tras lesión, pues no. Claro. Y Vitor Narro, pues bueno, el año pasado es un jugador que me gustaba. Y el año pasado lo ceden al Atlético Baleares. Ese año parece que va a seguir. Bueno, yo creo que ahora mismo la plantilla tal como está, ahora mismo ha perdido calidad en comprensión con el año pasado. Simplemente con decir Quiles, Mario Sorano, Rubén Díez. Y Solidez. Solidez. Es lo que le faltaba. Barbero, por ejemplo, tiene muy buena pinta, tío. Sí, sí, sí. A ver. En delantero. Pero calidad ha perdido. Calidad ha perdido. Pero el Depor no sube por la mano. Davo el de Luisa. Y Davo, sí, joder. Al final no está haciendo mala plantilla. Le quedan dos finchajes todavía al Depor. Tiene 16 finchas. La clave es que sea un equipo más rocoso de lo que ha sido. Sí, es que yo creo que es lo que se busca este año, ¿no? En el Depor. Menos individualidades y más equipo. Sí. Que sea más granítico, ¿no? Que ahora se lleva mucho esa palabra. Vale. Bueno, bueno. Tenemos a la Real Sociedad B, al Sanse, que bueno, pues ha renovado jugadores importantes. Ha tenido muchísimas bajas de también jugadores muy importantes. Pero bueno, Renueva Gorrocha Tegui, Ola Sagasti, que también son muy buenos jugadores. Se ha fichado Miquel Gotti, delantero centro del Bilbao Athletic. Ibra Camara, que es un central del Atleti Bay. Y sobre todo un lateral derecho que me gusta mucho, Jon Aramburu. Que el año pasado se salió en el Real Unión. Será Spence. Que es su 23. Sí. Que es internacional con Venezuela absoluto. Así que tiene muy buena pinta. Un lateral derecho. Muy ofensivo. Y hay que decir una cosa. La Real B será la última piedra de toque de unionistas antes de empezar la liga. Ahora nos enfrentaremos en la pretemporada a dos equipos que sí son de nuestra competición. Vale, vale. Dale, dale. Sí. El Real Unión, que bueno, parece que ha fichado este año con bastante dinero. Pues bueno, a ser Córdoba arriba, a ser Benito, Enigo Muñoz. Solís. Que ya, bueno, lo conocemos todos. Sí. Al final, pues eso. El Real Unión, sobre todo arriba, va a tener mucha calidad. Y creo que va a ser un equipo un poquito a tener en cuenta. Vamos a ver cómo se... Tiene un jugador que a mí me gusta mucho, que lo he visto mucho en resúmenes y en highlights, que se llama Julio Martínez, que es sub-23 del Alaves B, que es súper polivalente. Ha jugado lateral izquierdo, lateral derecho, de central, de medio centro. En esta pretemporada lo han metido de todo. Y lo he visto un par de partidos y los dos partidos que lo he visto, ese chaval ha jugado de todo. Y ahí ha cumplido en todas las posiciones. Y me ha gustado mucho. Yo estoy convencido que Curi volverá a Unionistas. Y volverá a Unionistas muy profesional. Estoy convencido. Perdón. Vale, hablábamos del Sabadell. Yo ya estaba en Zamora. Sí. Es que Curi... Bueno, que Curi fue jugador de Zamora. Sí. Perdón, perdón. No, nada, tranqui. El Sabadell ha fichado bastante bien este año. Pablo Monroy, un lateral derecho de la Sofi, que prometía mucho. Al final apuntaba a equipos muy altos y acabó en el Sabadell. Marcos Baselga lo mismo. Apuntaba a equipos que hayan jugado play-off el año pasado y ha acabado también en Sabadell. Y Gemini Naranjo es el delantero del Zaragoza B, que jugaba con Rastrojo. Marcó muchísimos goles el año pasado en el Zaragoza B. Decía Rastrojo, de hecho, en una entrevista, que era el mejor delantero con el que había jugado nunca. Y también está, pues bueno, será el delantero del Sabadell. Así que parece que también este año el Sabadell va a tener buen equipo. El Sabadell es un equipo muy bien. Veo ahí. Sí. Veo a un tallefón, ese jugador que siempre anda por ahí, que le gusta mucho un entrenador, meterlo por medio. Te acuerdas de Javi Gómez, del Celta B, hace un par de años o tres, también. Ha renovado Baena. A Melibia, central de la Cultu. A Stahls. Sí. Fundamental. Es bueno, pues... Hay que decir que el Sabadell es un equipo muy de ecografía cardíaca, porque igual un año está cuarto o segundo como cada décimo. Sí, puede estar. Sí, eso es. Eso es. También ha renovado Cristian Herrera, que era el extremo del año pasado, que marcó muchísimos goles en Sabadell, siendo extremo, partiendo desde la banda. Entonces eso, pues bueno, parece que el Sabadell también puede ser un candidato a estar arriba. El Logronies, no, nos quedan cuatro equipos. Bueno, tres, sin contar unionistas. Vale, dale. Es que se me ha apagado el móvil, ¿eh? Sí. Nada, tranqui. El Logronies, pues bueno, parece que puede ser también uno de los candidatos a sufrir un poquito. Ha fichado arriba a Rubio, a Jordi Escobar, que era el delantero del Betis B el año pasado. A Orteneche, de central, que jugó en primera división con el Atleti de Bilbao. Pepe Carmona, un conocido de unionistas. No sé, no está teniendo muy bonitos. Y mejor representante. Sí, joven, y tanto. Y nada, ha fichado mucho jugador de segunda federación, mucho jugador veterano, entonces le puede salir bien o ha fichado también a Sabater, que también juega en primera división. Pues bueno, puede salir bien o puede salir mal. Es una apuesta un poquito arriesgada. Sí, va a estar ahí entre puede salir bien o mal. Sí, no, es una moneda muy al aire, es una moneda muy al aire este año. La Sociedad Deportiva de la Ortene es una moneda muy al aire. Es que ha perdido mucho, ha perdido mucho con la Sáenz. Sí, ha fichado a todos, o sea, ha perdido todo, o sea, a todos los vuelos. Ha fichado todo, la futura la ha perdido hasta el entrenador. O sea, ha perdido todo, ha perdido todo. Fabregat, Fabregat venía los últimos años de estar en tercera, ¿no? Y en el Arandina. Venía, vino de un año bueno en el Guijuelo y luego de repente empezó a bajar escalones, escalones, escalones y desapareció un poco del planeta. A mí Fabregat es un jugador… En el Conquense, en el Conquense hizo un muy buen año. Sí, pero es un entrenador que no transmite, ¿sabes? O sea, le das una guitarra… Es muy Casan, es muy Casan. No, es muy Álex Uvago. Aunque atiende, es muy Álex Uvago, aunque no estoy convencido. Yo le he entrevistado, ¿eh? Yo a Fabregat le he entrevistado muchas veces en una etapa que tuve. Y yo estoy convencido, no entiendo que no escuchara esto, estoy convencido que en las entrevistas el tío pintaba en óleo y estaba desnudo. O sea, es bohemio, es un tío bohemio que la paleta cromática se la unta por el cuerpo. Ya, no digo más. Ojalá, ojalá saber qué coño has dicho. Sí, corramos un… Son códigos. Son códigos, son códigos. Me he llamado por la cámara y no me he dicho nada. No, se te ha apagado ahora. Venga, dale, dale. ¿Cuántos equipos quedan? Me estás dando una etapa aquí que me están matando, hijo puta. Me quedan tres equipos solo. Venga. El Sextao River, bueno, pues se estaba renovando un poquito la plantilla de la Censa de Segunda Federación. Leandro Martínez de delantero. Markel Echeverría, que es el lateral derecho que me gusta mucho. John Cabo, un extremo izquierdo que ha sonado también para unionistas este verano. Y Rubén Lobato, un lateral izquierdo que también ha sonado un par de años también para unionistas cuando jugaban el Burgos, el Bese Burgos que subió a Segunda. Pues, bueno, en el Sextao todavía le faltan bastantes fichajes. Le faltan cuatro o cinco fichajes un poquillo trascendentales. El Teruel, que bueno, ha fichado bastante dentro de sus posibilidades, ha renovado muchísima plantilla. Y luego arriba ha fichado a Toni Gavarre, delantero del San Fernando. Borja Martínez, extremo del Sanse. A An, nuestro An. A Sergio Buenacasa. Sergio Buenacasa, delantero del Talavera. Y sobre todo un jugador que he visto que me gusta mucho, que es Jorge Alastuey, que es un mediocentro del Nápoles juvenil. Jugaba en el juvenil del Nápoles, que destacaba mucho en la cantera del Barça. ¿El Nápoles Crespo o el Nápoles de Nápoles? El Nápoles de Nápoles, de la pisa de... El Nápoles Crespo de Jesús Benito. El Nápoles Crespo de Jesús Benito, con el Rayo Oliva, frente a Rayo Oliva. Dios mío, qué partidos. Perdón, o sea, que en Teruel van a haber fichado allí, en Italia. Sí, sí, es un chaval que es de Zaragoza. Ah, bueno. Entonces conoce Teruel. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor no conoce Teruel, pero... Oye, pero como vengo en italiano, igual lo buscan en Google y no le aparece, ¿sabes? Nada. Te has saltado al equipo del mejor jugador del mundo. Es verdad, me has saltado al equipo de Gandavich Villas. Nada, el Tarazona, pues, ha fichado a Miquel Carro, medio centro, bueno, que le gusta mucho a nuestro amigo Charlie. Espérate, espérate. A que el Tarazona ha fichado a Miquel Carro. Claro. Sí, tío. El único equipo con vista. Y el único equipo con... Y el único equipo con vista. Sí, siguen dos jugadores en el Tarazona del ascenso. Estaba Rathbun en el Tarazona. Sí, se fue también Rathbun. No, estaba, estaba. Se ha ido a Don Benito, puede ser, que se haya ido. No, al Montijo, ¿no? Ah, a Don Benito, no, a Don Benito. A Don Benito, a Don Benito. A Don Benito, ha ido a Don Benito. Sí. El otro día está echando la cuenta atrás y he dicho, ¿dónde estaban los equipos? O sea, actualmente, ¿dónde están los equipos a los que nos hemos enfrentado en fases de ascenso? Y, joder, he visto que están lejísimos. Porque el Olympi de Sati va a estar regional. El Olympi de Sati va a dejar de meter dinero, pues... Sí, sí. Y la Biblia está en tercera federación, ¿no? Claro, en tercera federación. Ha subido. Ha subido. Sí, pero que están todos. El Socuellamos está en tercera ref. El Don Benito está con Don José. O sea, bueno, es un... Hola, Don Benito. Don Benito está con Villanueva. Bueno, es verdad que se han unido, es verdad. Oye, ¿qué por qué? Sí, sí, sí. Se han unido ya. Se han unido los pueblos. Han hecho lo que van a... De hecho, Onti... Pero los equipos no, ¿no? Onti, ¿cuándo vas a presentar a Iwan, a papá y a mamá? Yubel. Yubel, ¿cuándo los vas a presentar? Eso también tenemos que hablar. Nos queda bastante. Tenemos que disfrutar entre barricas mucho más tiempo. Vale, en Teruel puede ser un buen sitio. Último partido de temporada. Último desplazamiento. Con las flores de mayo. Con las flores de mayo. Los amantes. Los amantes. Es que... Es romántico todo. En uno de los paseos que den podían ir a buscar el balón de ayer. Y que lo traigan, que están caros. Que cuesta dinero. Se perdió un balón, ¿a qué? Pues el que tiró a medio metro de la portería y lo sacó del estadio. Uno mínimo se perdió. Cayó en el Geronimus. Está de exposición en el Geronimus ahora. Encima la pelea. La que le pitan fuera de juego. La que le pitan fuera de juego también la va a dar al ritmo. Eso también es muy bueno. Oye, tiende. Iwan McGregor, el pelotazo que le pega, tira al mariquelo. Lo tiró. Estaba empezando a subir allí, tío. Y le pegó. Y dice, ¿quién me ha tirado? Y apareció un Sputnik, tío. Bueno, has terminado ya de darnos la chapa de primera vez. Sí, ya te da toda la chapa. Muy bien. Escucha, ¿se puede saludar un zumbido en el chat a ver si se nos ha dormido la gente? Venga, sí. Oye, ¿cuánta gente está? Es que yo no puedo... Se me ha apagado el teléfono, tío. Nos hemos cagado en la mitad. No, no, no. Estamos 27, 28 ahí. Sí, estamos... Llevamos así. Más o menos así llevamos todo directo, sí. Vale, vale. Yo creo que vamos a acabar, ¿no? Hay que decir que Unionistas B se pone del agosto de fin de semana. A las 11 de la mañana puede que sea el sábado en Nuevo Narros ante el River. Eso es. Que hoy el sábado primer amistoso del filial que empezó la pretemporada en los entrenamientos el lunes. Así que primer partido de pretemporada. Vuelve a abrir ayer a los banquillos. Así que esperemos que se dé buen año y que los chicos peleen por estar arriba. Oye, ¿ascenso o no? ¿Ascenso o no? El objetivo es estar ahí arriba, pelear los playoffs y si se puede conseguir algo importante pues conseguir el ascentazo. Oye, tengo que decirte una cosa. Coincidí ayer en la sede. Sí. Sí, en la sede. Bueno, en la tienda. Sí. Con el padre del portero Hugo... Hugo Ortega. Hugo Ortega. Hugo Ortega. Que viene de la Unión Deportiva Santa Marta. Sí, eso es. Y el tío me ha dicho que vamos a defender. Me ha dicho que vamos a defender. Esperemos, esperemos que así sea. Y la verdad que el chico... Hay mejor equipo que el año pasado. ¿Cómo? O sea, hay mejor equipo que el año pasado. Yo creo que sí. Y... No continúes, no continúes, no continúes, que sé por dónde vas. Y mejor... Ahí nos llega. También hay que decir que hay que destacarlo, que vuelve Chamorro. Que es un icono de unionistas. Ese es uno de... ¿Pero jugar o...? Pensé que debería jugar. No, no. Estaba de segundo con él en Ciudad Rodrigo. Estaba de segundo con el Ciudad Rodrigo y viene con él otra vez a unionistas. Este es el segundo entrenador. Vale, vale, vale. Pero bueno, oye, es uno de los nuestros, hay que decirlo. No, no. Y, joder, que si es uno de los nuestros, nuestro programa ha estado 200 veces. O sea, que... Del primer año, pues, Manu González sigue como jugador. David, Wiki, como sabéis, ya se ha retirado el fútbol. Va a ser papá dentro de nada. Y ha decidido dejarlo. Ojalá. En cuanto empiece a llorar el niño. Sí. Sí, en cuanto... El otro día se pasó por el primer entrenamiento y estoy hablando con él. Y se va a dedicar, pues eso, a jugar futormes. Y aumento el fútbol federado, pues lo va a dejar. Bueno. Una pregunta, José Luis. Habrá que ver. José Luis, el chico que salió con el número 24 por banda derecha ayer en la segunda parte, ¿quién era? Roncero. Roncero era. Sí. Ese chico yo creo que puede dar algo también. Roncero no es el que estaba jugando por... Roncero no era el que estaba jugando por detrás del delantero. Tiene el chiringuito. Sí. Llegó por la banda derecha porque se fue dos, tres veces por la banda derecha, ¿eh? Este es el de la banda derecha. Yo creo que no era Roncero. El de la banda derecha es Alejandro Hernández, de la cantera del Día Real. Vamos. He formado en la cantera de Santa Marta, que se fue al Villarreal y luego a venir aquí. O sea, los que salieron ayer de la cantera van a jugar al Unionistas B. Alejandro Hernández, sí. Hugo de Gustos también. Sí. Eso es. Me gustó mucho el mediocentro. El 28, ¿verdad, Carlos? El 28, mediocentro Pablo algo me parece que es. Pablo López. Pablo López. No, Pablo López. Pablo López es el central ese que es así muy tocho. No, me gusta mucho. Pablo López. Pablo López también. Me gustó bastante. Me gustó mucho. Ayer hemos jugado. Pablo López, ¿tien? Toca muy bien el piano. Bueno, lo dejamos. Destacar que el Juvenilat también juega el sábado a las 12 en la federación contra el Zamora de Juvenilat. Y quien quiera acercarse si no se decide animar al Ciliar a Novo Narro, pues que se acerque a la federación y disfrute del partido de Juvenilat. ¿Y a qué equipo entrena Dela? Dela, la infantila. Pues nada, le mandas un fuerte saludo de nuestra parte. Ya está. ¿Queréis acabar aquí o queréis decir algo más? Selu, ¿quieres decir algo más? No. ¿Qué tal, el curro? Bien. Bueno, una paliza, la verdad. Sí. Son ocho horas para allá, para acá, para allá, para acá. Sí. Aguanta un tonto, aguanta otro. Aguanta uno un poco menos tonto, aguanta otro un poco más tonto que los demás. ¿Y qué te preguntan? Sí, dinos una cosa que te preguntan. No sé, porque vienen y no saben. Es que el problema es que vienen y no saben lo que quieren. Entonces te empiezan a explicar. A mí me pasan Tinder. A mí me pasan Tinder. Claro. Y dicen, no, una cosa. A veces es que he visto que hay una cosa así como casi así. Para enganchar luego un cable que tira para abajo, ¿sabes? Y tú le dices, pues, pues yo qué sé. O también necesito un bombín para la puerta, para la llave. Y tú le dices, ¿y de qué medida? ¿Cómo es la puerta? Y tú le dices, pues, ¿cómo así? ¿Será así? Y luego tú le dices, bueno, hombre, mejor que lo mida. No, no. Que es así. Y lo ves a los dos días que vuelva a cambiarlo. Y a ti te entra una sonrisilla de decirle, ya te lo dije. Ya te lo dije. Que lo midieras. Claro, claro. Te lo pasas bien. Te lo pasas bien. Sí, hay ratos que sí. Bueno, bueno. Lo vamos a dejar aquí. Vale, para terminar, ¿quieres decir algo? Pues nada, que le siga todo como hasta ahora. Pero estás ilusionado. Sí, yo veo buenas miembros, sí. Vamos a ir a la... ¿Qué fuente va a unionistas para celebrar estas cosas? Pues ahora que ir a la boleta de la Unión, ¿no? Claro. Nosotros iremos a la boleta de la Unión. No le falta que la empapé. Pero si va a ir a la plaza del empresario, ¿no? Claro. La boleta de la Unión, además, se hizo por propuesta de unionistas, ¿no? Si no me falla ni la memoria. Sí, sí. Sí, no te falla. Pero ahí tiene que poner una fuente ahí, tío, o algo. Claro. Yo soy más de secano. Un grifo. Un grifo, sí. Un grifo de cerveza, como ha dicho el Slainte, ¿no? A ver si lo agotan y ahí fuera a correr. Bueno, vale, que estás de vacaciones, ¿o no? Estoy de vacaciones, sí. ¿Y te vas a ir a algún lado? Estoy en ello todavía. Vale. Última hora. Vale, vale. Empieza este fin de la Premier, que te vemos vestido en Liverpool. Buena camiseta, te has comprado. Y la Liga Española. La Liga Española. Mañana arranca con el campeón. Mañana la Premier, no sé por qué es así, pero en la Premier arranca el primer partido con el campeón de la decisión anterior. Mañana juega el City. Contra el Barley. Oh, partidazo. Bueno, pues... Almería, Rayo. Almería, con el campeón. Sería Valencia. Luego te pregunto dónde juegan los laterales del City y me lo tienes que decir, ¿eh? ¿Qué partidazo? Hay que fijarse. Los laterales del City. Claro, para que veas cómo juegan los laterales modernos. Yo desde que me enteré el otro día que estuve viendo la Community Shield que el City tiene de segundo portero un tío que se apelló Ortega y ha jugado en un equipo alemán, dije pero esto se ha acabado. No juega nunca. Bueno, entonces el Arsenal le pasó el otro día. Le gano. Es que soy del Arsenal a la muerte. Le gano empatando en el 98. Escucha, pues me decidió marcar tres goles el Arsenal al City. Sí, pero no lo marcó. Marcó en el 98, habiendo añadido cinco. O sea... No, lo marcó en el 97, habiendo añadido ocho. Que no, que no. Que no, que no. Estaba pasado de tiempo. ¿Qué coño? Sí, sí, sí. Coño, pero ¿por qué pasó algo en el descuento? ¿Se tiró ahí el City tres minutos? Ya, ya, ya. Bueno, bueno, nos vamos. Termina esto. Último, todo bien. Vas a intentar... Último recordatorio, hoy a las tres de la mañana, cuartos de final del Mundial. Hay que levantarse. Hay que levantarse. Dice, no me levanto ni para trabajar a las tres de la mañana, me voy a levantar. Hombre, los que estamos... No está en la escena puesta, Carlos. Los que estemos de vacaciones. ¿Cómo? Que no está en la escena puesta, que la gente no lo está viendo el tuit. Ah, bueno, porque me he parado ahí, pero vamos, sí, lo pongo. Ah, vale. Me he quedado justo ahí Iberdrola. España-Nederland o Países Bajos o como se diga. Hacemos porra. Hacemos porra, no, deja, deja. Va, va, España va a hacer... Deja, deja de hacer porras. Pero ahí está el muerto de Bilda, ¿eh? Pues es lo que te iba a decir, ¿eh? Es un melón, ¿eh? Hablar de esto. Esto es opinión pública. ¿Han hecho historia ya metiendo a España en cuartos? Calla, 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 calla. Tampoco habíamos hecho gran cosa. Nos había eliminado Austria en unos Eurocopas. Pero si tenemos 5-1 con Japón, tío. Sí, pero lo peor es que, como ha dicho José Luis, va a seguir en el cargo porque ha pasado a cuartos. Ya, ya. No tiene que llevar dos torneos fuera ya. Vale, España-Holanda. España-Holanda, yo sigo en los 80. España-Holanda, ¿cómo va a quedar, Carlos? Yo creo que va a pasar a Países Bajos. ¿Pero cuánto va a quedar? 3-1. 3-1. José Luis. 2-0 para España. Uy, endorfinas. Onti. 1-4. Para Países Bajos, entiendo, ¿no? Sí. Paul Facud. Tres goles en 30 minutos. Bueno, pues todo eso lo va de 3 a 3 y media y nos ha costado. Ya la acabo. Paul. 0-3, Países Bajos. Vale. 1-1 en penaltis. ¿Y quién pasa? Y pasa a España. Muy bien, vale, joder. Si es que vale, es que cómo se nota que es de toda la vida. Selu. 3-2 España. 3-2 España. Yo, mi corazón dice que 2-1 para España. La cabeza me dice que 1-1. Yo se lo digo que si se da el 1-1 y llegamos a penaltis, las 5 mejores lanzadores del equipo no estarán en el campo. Seguro. O sea, con la dirección que tenemos, llegaremos a los penaltis y las que mejor tiran los penaltis ya no estarán jugando. Ya estarán cambiadas o no habrán jugado o lo que sea. Y queréis comprarle los derechos a la federación para tener imágenes y hablar del grupo 1. A ver, venga. Cerramos, ¿eh? Cierra, Carlos Matías. Venga, jugámonos. No sé, ¿hasta cuándo? Bueno, espera, que cierre Selu. No sé si puede. No me acuerdo cómo sea. No, no puedo. No, pero que digas tal y cierras tú. Ah, vale. Eso es lo correcto, correcto. Venga, vale. Ya que Selu... Venga, Selu. ¿Cuándo jugamos contra el Madrid? No es el día. El 19, ¿no es? 10-7. 10-7. De igual. Selu, Selu. De igual. Tú di el día que te dé la gana. Bueno, que es muy bueno. Miércoles 16 a las 10 de Selu. Vale. Me hace mucha ilusión volver a despedir un programa de alineación indebida. Y por eso, chicos, quiero deciros que nos vemos después del partido. Del último partido de pretemporada de este Unionistas. Con olor a e-promotion. E-promotion, cara. E-promotion. Hyper, hyper-motion. Y nos vemos después. Comentaremos el partido y veremos sensaciones de vivir. Así que nos vemos, chicos. La próxima semana. Adiós. Chao, 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 chao. Ahora Carlos Matías tiene que cerrar porque es un programa que lo hacemos orquestando. Ah, cierra. La relación sincronizada, tío. Sí, tío. Mira, tenemos que hacer una pinza. Así fui a votar yo en las elecciones. Que sepáis que se nos sigue yendo, ¿eh? Bueno, claro. Sí, sí. Oye, ni Obramar. ¿Qué? Si cierra a las 10, a las 10. Y si no cierra a las 10, pues a 9 y media. Obramar. ¿Por qué le han cambiado de nombre? Antes era Bricomar, ¿no? Sí, porque son franceses. Ah, bueno. Va a pagar el estante de que echen a ser luz. Adiós. Vale, ¿quieres decir algo? Un poquito más.